¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Bienvenidos una vez más a un nuevo programa de Sin Rumbo. ¡Vamos, Cristina! Estamos otro lunes arrancando otra transmisión acá en Grama. Tercer programa ya. Ya tercer programa, a uno de cumplir un mes ya. ¡Qué emoción! ¡Guau! ¿Cómo andan? Vamos a presentar una vez por cada uno, vamos a empezar de vuelta por allá, otra vez desde La Pampa, ya... Ya me conocen, me parece. Un ídolo de la agroindustria pampiana. Sí, de la ganadería pampiana. Bautista Dotazúa. ¿Cómo va, Bautista? ¿Cómo va, gente? ¿Todo bien, chicos? Todo tranquilo. Todo tranquilo. Con su camiseta del Colo-Colo. El Colo-Colo, sí. En honor a Clasher, el chileno viewer del chat. Que es de la U de Chile. Ah, no sabía. Totalmente la contra. Ah, no sabía. Bueno, lo tenía adentro. Como que le damos un homenaje a Riquelme y vengamos todos con la camiseta de River. Bueno, no sabía esa edad, loco. ¿Todo bien, Bautista? Todo bien, todo bien. Arrancamos el día igual un poco triste, porque perdió el mejor tenista de la historia. Rafa Nadal. Sí, triste. Triste, posible último, Roland Garros. Madrugué para verlo. Pero bueno, sí, madrugamos hoy a las nueve. ¿Qué fue madrugarlo? Madrugá este ayer y el partido era hoy. Claro, fue una cosa así. Doble tanda. Había leído por Google que Rafa jugaba el domingo a las siete de la mañana, hora a la que llegué a mi casa. Pero digo, bueno, me quedo a verlo. Y no, lo habían pasado para el lunes, así que nada, me tuve que levantar tipo diez a verlo. Sí, una tristeza. Yo soy fan de Rafa. Buen partido, pero bueno, fue a derrota. Recibo mensajes tuyos ahora, diciendo que estoy despierto a las seis y media. No, te contesté un mensaje. Sí, pero yo te había escrito hace cuándo? A las dos de la mañana. Ah, bueno, contestaste tarde. Sí, porque estaba de joda. Ah, pensé que te habías levantado la temperatura. Quienes están escuchando, es ni más ni menos que Mateo Valentín, acá a mi derecha. ¿Cómo va, Mate? ¡Olu! Lo más otaku que hay. ¡Qué saludo, eh! Sí, sí. Lo más otaku. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Hoy te cuento mi día? Todavía no vamos para eso, pero dale, si querés. Bueno, me levanté, fui al dentista y me puse brackets abajo. Ahí va. Lo que la gente hace a los diez años. Claro, yo lo hago a los veintiuno. ¿Cómo se te pegaste con este programa? Sí, me lo pagó todo Estefano. La verdad que gracias. Y... No, y después me puse a hacer una canción que tenemos para más adelante. Capaz que estoy spoileando. Sí. Y... Sí, sí. Composito del carajo. Una pluma afilada. Y nada, me puse a ver una serie. No mucho más que se va a ver. ¿Qué estás viendo? Prefiero no decirlo. ¿Acaso es algo de anime? Puede ser. Ahí va. Ahora tenemos la razón de la otaku, que es... ¡One Piece! ¿Perdón? ¡One Piece dicen por acá! A mi izquierda, la persona más famosa de Necochea quizás. Y la única. Bueno, conozco a otra. Agustín Mercado, el Mercamercado. ¿Cómo va? ¿Todo bien, Miran? ¿Y ustedes? Todo perfecto. Miran, amigo. ¿Y qué ha hecho? ¿Qué estudios? Muy interesante. Bueno, pensé que iba... Cada vez se suelta menos. La vida de un necochense. Nah, hoy no mucho. También me puse a hacer ahí unas cositas de compositor. Y después no mucho más. ¿Qué pasó que no tenés camiseta de fútbol? Mateo tiene, pero es... Fue así. Tiene frío, abajo de bus. Pero vos ni siquiera tenés. Viste que nos faltaba hierba. Te subo el aire. No, mi capera es mi capera. Chupala. No voy. Bueno, nos faltaba hierba para venir acá. Entonces le dije a Otis, che, Otis, vamos a comprar una hierba. Y me preocupé más por la hierba que por la remera de fútbol. Ahí va. La excusa del tipo. Ah, ¿podemos contar la sección que se extiende durante todo el programa? Sí, ahora vamos. De hecho, ahí igualmente subí lo primero de Entendencias, lo cambié y es la historia que subimos hoy a nuestro Instagram, Sin Rumbo Live. La idea durante el programa es hacer una sección que se llama Hacer reír a Mateo. La sección cuenta de que nos pueden mandar audios, el número está ahí en pantalla, el 291-472-4985. Y la persona que haga reír a Mateo ganará un premio. Bueno, que el premio está cotizado en 5.000 pesos. Bien, algo así. Y bueno, si... ¿cómo es? Si lo hacen reír más de uno, porque es muy probable, llegaremos a un veredicto acá entre los cinco concursantes para decidir cuál fue el más gracioso, la verdad. ¿Cómo te ves para afrontar este desafío? Bien, primero, acabo de aclarar que soy una persona que tiene la risa muy fácil, por lo tanto, la risa tiene que ser una risa. Una carcajada. Sí, una carcajada, claro. Porque si hago... Ah, eso no cuento. Eso no vale. No vale. Después, si me hace reír, como vos decís, más de una persona, la persona que más me haga reír es la que se va a llevar el premio, que no son 5.000 en efectivo, sino que es 5.000 pesos a elección de la persona. Porque en realidad íbamos a hacer media docena de alfajores maicenas, que lo teníamos. Pero el tema es que si te hace reír alguien que no es de Bahía Blanca, iba a ser complicado. Es raro que le llegue. Gente de Chile, gente de Varela, gente de República Dominicana. Sí, de cualquier lado. De todos lados del mundo. De México. Pero si no, lo que podemos hacer, otra que es, si por ejemplo te hacen reír dos, que retruquen, que manden otra vez esos dos. Banco de esa madre. Para el segundo round. Bueno, igual no va a ser fácil. Yo espero ponerme serio y... Y la idea es que sí, pues, nos duela a nosotros todavía. Claro, ok. No me voy y pienso reír. Bien. Así que pensá por el equipo más que te hagan reír. Por ustedes. Así que recuerden, audios al 291-472-4985. Sí o sí tiene que ser audio, nos va a dar un mensaje del chat. Y nada, esperemos a ver quién es el ganador de esto. Bueno. ¿Se puede dejar fijado el número en el chat? Está arriba y está fijado en el chat también. Sí, sí, sí. Sí. Y en la historia que subimos nosotros también tienen ahí el push para apretar y los manda directamente al WhatsApp de Grama. Bueno, ahora sí, ¿cómo estuvo el fin de ustedes? Bien, tranquilo. Ahí va. Jugué el fin de, paramos por cinco contra Liniers. Pero por nada, nos robaron la cancha, estuvo la cancha inclinada. Muy inclinada la cancha, demasiado. Pero después fui a almorzar. ¿Sagasti o Romana Vecilla? O Romana Vecilla, perdón. Pará, me estás matando. ¿En qué cancha de Liniers o...? ¿En qué cancha, amigo? Ah, la nombre de la cancha. Después fui a almorzar el... ¿Cuándo fue? ¿El viernes? No, el sábado. El sábado fui a almorzar a Siba, ahí en Alem. Y el domingo a la cancha de golf de Palibu. ¿Fuiste a jugar al golf? No, a almorzar. Ah. No, no, creo que no podría jugar al golf. Pensábamos que le hacías al golf también, amigo, pero bueno. No, no, estoy muy lejos de eso. No hay cancha, no hay cochea. No, creo que no. No sé. No sé. Dejate duendo ahora. Tendrías que probar. Puede ser, puede ser. ¿Por allá? No, tranquilísimo, el fin de semana. Leyendo para los próximos parciales que se vienen, pues si no me van a romper el culo. Y lo primero del estudio dicen. ¿Por qué te rompo en el culo? Para mí primero estás sin rumbo. Ok, me rompo en el culo, bueno. Pero no, en este caso no. Así que nada, tranquilísimo, el fin de semana. ¿Qué onda, ya que los tengo acá a los dos, el fin de semana ustedes tenían una misión y fallaron? Ah, y sos. Sí, pero será este fin de semana. Pero bueno, vamos a volarlo, porque la gente no sabe de lo que estamos hablando. Bauti, vos tenías un reto como movilero, que lo que salió en las encuestas es que tenías que cantar Ginete Campero. Ginete Campero en un lugar público. Exacto. Yo vi la preparación, vi que había micrófono, parlante, ya estábamos. Exactamente. ¿Y qué fue lo que pasó? Pero bueno, al dueño del parlante, que no sé si hace falta que dé el nombre. Dale, 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 el nombre y apellido. Bueno, Mateo Valentín, dos nombres. ¿Cómo es? Se le dio por jugar antes del reto con su karaoke y bueno, rompió el cablecito para hacer el reto, ¿no? La réplica. ¿Eso es todo lo que vas a decir? Eso es lo que voy a decir. Para mí lo más gracioso era hacerlo así, no como lo que va a plantear ahora. Resulta que antes de que vos hagas eso me puse a hacer karaoke con mi abuela. No nos movíamos mucho. Saludo a la nona. Gran cantante. Saludo a la nona. Y se movió un poco el cablecito del micrófono y se rompió. Era muy mala la calidad del micrófono. Posterior a eso te digo, Bauti, yo te pongo en el parlante que tengo, que es grande una base con el tema y lo cantás a capela con una gorra y va a ser incluso más gracioso para la gente. Para mí era más con el micrófono, pero bueno. Vos no sos un cantante profesional. Y por eso con el micrófono iba a desafinar y iba a ser más gracioso ahí. La gente piensa que sos gay. ¿Lo vamos a hacer ahora? ¿Qué? No. ¿Quién dijo? No leí en el chat eso. Estaba muy metido en la charla. Pero, ¿en dónde iba a ser esto? Este en el paseo de las esculturas. Hay dos Agus Mercado en pantalla. Sí, sí, ya está. ¿Qué carajo? ¿Qué tendeo? En el paseo de las esculturas, bien. Y bueno, ¿qué lo van a hacer esta semana? ¿Cómo vamos a hacer? Sí, ¿se hará o no? ¿Qué hago? ¿Compro un micrófono nuevo? Para mí el cable hay que comprar nada más. Bueno, si no lo consigo, lo haces a capela. Listo, listo, listo. Bien, buenísimo. Bueno, ya está solucionado eso. Ya será la sección. Y hoy, después del programa, vamos a subir la historia para los retos de Agus. De Agus Ruiz. Que va a tener que grabar para la semana que viene. Se nos van a juntar igual. Y bueno, estos problemas técnicos. Y si no, si vamos a hacer uno por mes al final. Culpa de Bauti. ¿Tu fin de? Bien, el viernes jugué la compu de la noche. Bien. Y el sábado, te hablo de la noche nomás porque durante el día no me acuerdo qué hice. Ok. Ah, durante el día hice karaoke con mi abuela. Y a la noche del sábado me junté con unos amigos a comer. Un amigo que vino de Trelevo. Sábado. Sábado a la noche. Bien. ¿Está bien? Y ayer domingo de paja. Ayer domingo de jugar a la compu y estudiar mucho porque me está bien. ¿Estás jugando mucho a la compu? No, no, para nada. Ahí, ya un audio para Mateo. Ahí va, qué bien. Primer reto. Para qué respiro. Hacele primer plano, por favor. Claro. A ver, ahí está. A tu puta casa, vete a estudiar. Qué flipas, chaval. Vete a salir afuera. Venga. Espabila, tío. Espabila, que tú nos vamos por acoso. Hay que progresar, chaval. No, 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 no. No, no. Bueno, primer audio, ¿no lo hizo reír? Pensé que era aburrir. Yo también. Pero dije, ¿dónde carajo lo grabó? No, era Octavio, ¿no? No, no sé quién era. No sé si era Octavio. La verdad que no sé quién era. Quedé la cara el que hizo ese chiste. El que quiso hacer reír a Mateo. Bueno. Pará, tenemos muchas cosas preparadas para hoy. Desconozco el orden. Pero no, 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 no apuremos. Yo quería hablar de mi finde. Claro. Pero no nos importa tu finde. Pero pará, porque sí te va a importar. Bueno, dale. Un gran finde. Te voy a hacer preguntas. Para el viernes, no hice nada. Jugué a la compu. Ah, sí, jugué a la compu. Acaba de decir productivo por jugar a la compu. El sábado jugaba muy temprano el básquet, otra vez. ¿Qué es muy temprano? A las 10 y cuarto de la mañana. Muy temprano. Y te tenés que levantar a las 9. Y para lo del purre de madrugar, eso me dicen. Vos no sabés el frío que hacía la 10 y cuarto de la mañana del sábado. Ganaron. Me daban el vidrio totalmente escarchado. No, perdimos como por 25. Nunca perdí por tanto en mi vida, creo. Faliza. Pero clasificamos igual a los play-offs, que son este finde. Si perdían por 28, quedaban afuera. Sí, si perdíamos por 26, empatábamos. No, por 27, empatábamos con el otro. Bueno. Durísimo. Tenías un rejete. Sí, te ríete. Pero bueno, sí, clasificamos, por suerte. ¿Qué más? Sábado de la noche. El sábado de la noche salí. Sí, fui a ver a Blanca, una DJ brasilera en Pajas. Muy bien. ¿Hiciste el vlog? La segunda Blanca que más me hizo gozar en la vida. La primera. ¿Fuiste con la? La pelotita de la ruleta que están pensando. Yo no me drogo. Pensé que era la de Lema, amigo. ¿Fuiste con el señor del chat, Retón? Sí, fui con Retón. ¿Y tenían algo para hacer? No sé si lo pudieron hacer. No, sí. Durante la noche se me pasó por la cabeza lo de grabar. Pero estaba rodeado por mucha gente desconocida y estaba muy adelante. La verdad que me agarró para acá. Igual después pedí videos de la noche porque mis compañeros grabaron. Porque salimos entre 6 pies. Pero no sé, dijeron que eran todos malos los videos. Pero muy bien. Ese tipo de vlog empieza en la previa, capaz. O en tu casa. Se pasa en la previa a toda gente desconocida. ¿Viste conmigo? ¿En tu casa? Bueno, puede ser, puede ser. Pero vamos a ir a más fiestas, así que seguramente. Yo tengo una preparada que te voy a invitar. Joya. Y después, el domingo. ¿Qué hice el domingo? Si no salgo. Ah, estuve produciendo esto. Esto que es el programa. El día de producción. El programa. Ah, y tenía ganas de comprar algo por internet. De hacer compras por internet. Pero, viste, soy medio cagón con el tema de las compras por internet. Porque hoy en día te ponen a escamear, es muy fácil que te deducen. Ponen la tarjeta y te la mandan a guardar. Ahora, pero tuve la suerte, bancamos que estoy en un chivo. Sí, sí, pará, pará que estamos. En el primer chivo oficial. De encontrar a Cermax. Los amigos de Cermax. Qué grande. Son una página de compra y venta. Que la verdad que me ayudaron bastante con eso. Y pude hacer mis compras. Así que para la gente que esté empezando a comprar en internet. Ah, era un chivo. Puedes ir a Cermax. Cermax es la mejor opción. Como un ídolo, eh. Era un chivo. Yo pensé que estaba con el chivo. En realidad, nuestro primer oficiante. Muchas gracias a Cermax. Gracias a Cermax. Gracias por confiar. Gracias a Cermax. Por confiar acá en Sin Rumbo. Audio. Lo veo. A ver. Esta es una historia que voy a contar para Mateo. Que yo lo conozco de muy chiquito. Y sé sus gustos, sé todo. Y sé que se va a reír. Que es una historia de Camilo Cisterno. Ese es el audio. Ese es el audio. No, no. No es por ahí. Bueno. Cero de dos los audios. Son malos. Venimos mal, eh. Vienen flojos el nivel. Hay que levantar el nivel. Vale, gente. Nadie quiere ganar cinco lucas. ¿Qué pasó? Acá Retondo dice... Mentira. Estaba re duro. ¿Tenés algo para decir? No entiendo a qué se refiere. ¿Tu defensa, amigo? No, ni idea. ¿Estabas re duro? No, no, no. Yo estaba joya. Ah, sí. Se me puso duro el cuádrice. Ahí va. Mucho baile. Pero sí, no. Muy linda la experiencia. ¿Ustedes no son de salir al tecno? ¿O no? No, no, no. No, no. ¿Han ido alguna vez en la vida? Banco la música técnica igual. La banco, pero no sé de salir. No, yo lo contrario. Yo durante el día no escucho a tecno. Muy difícil que me hayas escuchado a tecno. De hecho, me van a escuchar. Tengo que ir a hablar de las cosas que me ve escuchando. No, no. Pero tecno nunca. Es fanático de Maluma. Pero sí. Sí, soy fanático de Maluma. Y de los domingos de bachata, me dijeron. Sí. También. De bachata. Pero no, la juguita tecno está muy buena. La recomiendo. De hecho, podríamos ir a alguna todos juntos. Estaría para hacer un blog ahí. Podríamos. Perdón, yo sé que no te gusta que me apure con las secciones. Pero estoy muy ansioso, la verdad, por escuchar las canciones que hicieron ustedes. Bueno, peleamos. ¿Quieres adelantar? Pero esto va en el segundo bloque. Ah, en el segundo? Sí. Ah, perdón. Para cerrar con broche de oro es el final. Cierro, Alberto. Hoy subimos un menú, de hecho, a Instagram de las cosas que vamos a tratar hoy en el programa. Y sobre el final, ahí está la gente de Cermax en el chat. Sobre el final vamos a... Todos hicimos una canción, cada uno de los cinco integrantes, que tenemos ganas de que sea la canción oficial del programa. Entonces vamos a poner las cinco canciones y ustedes van a tener que elegir cuál es la verdadera canción. Acá hay gente que está muy motivada con el tema de la canción. De hecho, estaban hablando desde ayer ya de sus propias letras. Yo lo hice hace un rato, así que muy emocionado. No, el señor Agus del carro, de hecho, hizo dos. Dos temas. Dos ritmos. De hecho, hizo diez. Pará, es cierto. Hoy voy a subir al archivo, lo veo así y digo, ya, ya lo hicieron todo. Había dos de Agus, no lo podía creer. No, sí, sí. Se pasó toda la noche. Sí, sí. Capaz de encontrarme a la faceta y ese nuevo bizarrar. Ojo. What the fuck. Ah, puede ser como no te gafas. Aclara un detalle. No entiendo la relación con poner formicar, pero bueno. No, de hecho, la aplicación te permitía hacer hasta seis canciones. No, pero después conseguimos otra aplicación. No sé si... Pero igual también tenía un límite. No, porque yo me quedé en la sexta y dije, le quiero retocar unas cosas y ya no podía hacer más. Así que quedó como quedó. Pero te creas otra cuenta y... No estaba tan emocionado con el tema. Está bien. Quedó como quedó. Bueno, eso sí. Eso lo vamos a hacer ya después de la sección de Agus. Sobre el final del programa. Agus se suma en la segunda hora y sale Agus. Sale Agus por Agus. Agus por Agus. Qué cambio. Pero bueno, ya podríamos arrancar, ¿no? Con... Con la tendencia. ¿Qué trae Agus para su columna? Algo del fútbol argentino, pero... Pero no, pero creo que son momentos bizarros. O sea, no vamos a ver... Va a estar divertido, va a estar divertido. Si es mejor el 4-3-3 que el 4-4-2. Somos ESPN. Sí, qué bueno. Es fenomenal. Visto esto, ya podemos arrancar, creo, con el primer video, que es totalmente cancelable. No, bien empezamos. Diez segundos de video. No, es increíble. ¿Lo vieron? Para, contexto. Esto es God Talent de Alemania. Fue la concursante esta y lo único que hizo fue entrar con un racimo de salchicha. Todo lo demás es sorpresa. Arte, arte. No sé hasta dónde se podrá mostrar. Cola contra el lago. Hasta que sale el perro. Claro. Es el guau guau. A ver. Salió el perrito ahí. Si hay un strike, es igual tuya. Está bueno. Se entendió, ¿no? De lo que trata el video. La muchacha pone las seis salchichas en el piso y procede a comérselas, pero por la puerta de atrás. Por la puerta de atrás. Por el orificio. Claro, lo que pretende es pintarse el trasero como un perro y comérselas salchichas. En realidad no es un perro, es el culo de la señora. Siendo Got Talent, ¿cuál es el talento ese, no? Te entran seis salchichas en el orto. Se inspiró en el que bailó el himno el año pasado, en Got Talent en Argentina. No puede ser talento de eso. Desconozco. No, no. Se me ocurrió el mismo chiste, pero no tenía ganas de insultar a nadie. Lo tiraron en el chat, de hecho. El perrito barrio, dice. ¿Familás tuyo o la muchacha? No la conozco. Es española. Buenísimo. Bueno, listo. El perrito barrio. Vamos a ver los videos que no son cancelables. Ahora sí. Este, escúchenlo. El pesado contra Vinicius. Travesaño, sonido metálico. Allí, en Dallas. El remate de Vinicius. Casi parte del travesaño, pero el resultado no se va a quedar. El pesado contra Vinicius. El muchacho a la salida del boliche iba en moto. Y se encontró... Se entiende. Travesaño. El taxi se lo pesó. Está cambiado Vinicius. Qué raro, ¿no? Creo que es así. ¿Por qué pasa eso? ¿Le gustará el travesaño? O sea... En tiempo de guerra. Ayer estábamos viendo una encuesta. Twitter. Ah, cierto. Que en la página... Naranja. De logo Naranja. Naranja. La industria de cine para adultos. Habían hecho... ¿Dónde son los países donde se busca más transgénero como categoría? Y Argentina es el número uno. Así que somos campeones del mundo de transgénero, gente. Qué bien. Superando a Brasil al clásico rival. Exactamente. Emocionante. ¿Será una apuesta de los amigos, capaz? Ir al taxi y comerse al... ¿Te parece mal que a una persona esté con transgénero? No, pero por eso pregunté primero si le gustaba. ¿No lo ves normal, amigo? Puede ser, puede ser. ¿Familas tuyas? No, siempre. Siguiente. Oye, siguiente video. Bueno, en este video... Esto es Chaco, ¿puede ser? Sí, este es... ¿Este es Chaco o no? No, este es en San Martín, en Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires. Bueno, casi. Estaban trasladando a dos internos a otra cárcel ahí en San Martín. Y un ladrón se escapó, se fugó. Y los policías lo empezaron a correr. Y el otro que estaban por trasladar agarró la patrulla y arrancó. Solo. Eso, si no me equivoco, ya son tres estrellas. Más o menos. No, cuatro porque estaría saliendo. Como salen corriendo y nadie se percata de que el otro se sube a la patrulla. Pero tampoco aparecería el helicóptero, quizás. Claro. Y después a las cinco el tanque. Se va a toda la mierda. Se ve como la mierda el video, pero bueno. No vi en qué momento se metió el preso, o el preso estaba dentro del auto. No, 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 no. El preso, fíjate que ahora entra y cierra la puerta. Acá Matías, Luglity y Razón, del video anterior. ¿Vieron que el traba viene la cinta acompañante del taxi? Sí, eso es raro. No, porque si son, creo que son cinco. Es algo raro, boludo. Y pero si son cinco. Tienes razón. Es raro. Pero iba solo, creo. Ah, claro. Estaba el chorro en el... Pero bien es, tranquilo. No, pelotudo. No, en el video entraba. No, boludo. En el video entraba. Ah, en el video anterior. Es raro. Se quedó con el video anterior. Sí, sí. Por ahí el taxista también quería un poco de pasión. Ahí va. ¿Y qué habrá pasado con la patrulla esa, boludo? No, esa supuestamente la encontró la policía, pero el ladrón sigue prófugo. Claro, no, no, se entregó. Así que no apareció todavía. ¿Por qué se iba a entregar? ¿Por qué se iba a entregar? Se había escapado. Se había ido. Viste, hay un video de unos chabones que roban a un patrullero, salen a pasear como diez cuadras, lo dejan y siguen caminando. Para probar la experiencia. Sí, sí, sí. Hay un video incluso. La policía experience. Con la sirena. Es buenísimo. Bueno. Después tenemos otro video en el que el ladrón no sale muy bien parado. Este sí, en Chaco. Ah, ahí va. Temática ladrones. Este sí. Sí. Estamos fomentando el robo en... Sí, es cierto. Pero bueno, este no sale de parada. Eso había visto. Chaco Forever. Un cuidadcoche se acerca a comprar ahí a un local y no contaba con que la cajera sabía kickboxing. Era sobre el nube, un mil codazos le tiró. Y lo cagó atropada. Ah, pero lo contravifió. Está regalado. ¿A dónde venís? ¿La de Nayir Galarza? No. Había puesto un meme de Nayir Galarza, pero lo saqué. ¿Se fue? Era muy cancelable. Sí, sí. Pero Vic... Bueno, saben todo lo que estamos hablando, ¿no? Hay una serie sobre el caso de Nayir Galarza. No, una peli. Una peli. Una peli de Prime Video sobre el caso de... Sí, sí. Pero está en... ¿De Valentina Senere? ¿Esa? Sí. Sobre el caso de Nayir Galarza. Y hay gente en Twitter reivindicando a Nayir Galarza. O sea, como fanático de Nayir Galarza. Estamos todos locos. Increíble. Yo no la vi, pero sé que en el final dijeron que no se entiende muy bien si la que mata al chico es ella o es el papá de la chica. La historia está contada como que ella mata. Es una lavada de cara a Nayir Galarza al final. Es una locura, bro. Hashtag Nayir. Prime Nayir Galarza. Bueno. No, no conozco hoy en el caso. Siguiente. No, es un caso viejo. Esto es en Buenos Aires también. Esto... Es un gato de mierda que está fuera de un local y cada vez que pasa alguien, lo pelea. Pero... Un gato romper. Terrible. Terrible. Le pinta el bardo. Igual lo piso. Pero mirá el Galarra. El Galarra es terrible. Se para y lo pelea al perro. Lo pelea al perro. Y después se le cuelga al chabón. Se para de mano. Mirá, mirá. Amigo, es increíble. Qué gatito de puro. Yo sinceramente le pegaré una patada al gato. ¿Cómo se llevan con los gatos? Mirá, está okey en el programa. Porque son todos... Ustedes todos tienen perro, ¿o no? Hasta Frina Irre. ¿Cómo se llevan? ¿Cómo se llevan con los gatos? La gata Fernández. No, o sea, bien. Pero, a ver, si estás paseando a tu perro y atacan a tu perro, ¿no le va a pegar una patada al gato para que salga? Ni una patada me parece un poquito exagerado, quizás, ¿no? Por lo menos alejarlo, por lo menos alejarlo el gato, no sé. Amigo, cuando lo querés meter la mano, te... No sé si clavarle una patada, pero bueno. Pero mira, está en la calle, ¿dónde está con más agua? Yo soy alérgico. Así que, a los humos tornudos. ¿A los gatos y a los perros o a los gatos solamente? Al pelo de los animales en general, más al de a los gatos, pero tampoco mucho. Puedo acariciar un poquito a un gato. O sea, si vas a un gato que pierde pelo, estás en la mierda. De hecho, en mi casa tengo un gato. Mi mamá me odia. Sí, no te quiere, boludo. Un día llegué a mi casa, había un gato y dije, ma, vos me querés matar. Y dijo, sí, pero no importa. ¿Vos sos alérgico? Yo a ver. Sí, amor, vana. Al pelo de gato. Pero... Ah, sí, sí. Pues ella más. Él, por lo menos, tipo, lo puede acariciar, que yo, y está bien. Vos lo acariciás y ya... Yo, eh... No... A vos te encantan, Juanse. Desmintiendo las palabras de Juanse. Era obvio el chiste. No, sí, tipo, tengo un gato cerca por un ratito y ya me empiezo a... Claro, con los ojos a llorar. Sí, sí, alérgico. A eso y a la gramilla soy alérgico. Hace poco... Hice la prueba de alergia esa que te pinchan todo acá. Sí, ¿la hiciste? Sí, una gargada. Yo que odio las agujas, me pincharon 20 veces en 5 minutos. Hace poco escuché una teoría de gente que es alérgica a los gatos hembra y a los machos no. No sabía eso, la verdad. No sé a qué se debe. ¿Vos, amigo? ¿A los dos? Eh... Alergia a los gatos gays. Que vos sepas a los dos. Creo que a los gatos nomás. O a los gatos. Ahí va. ¿Timba sí o no? ¿Timba sí o no? Sí. Claramente. Y a la pala. ¿Suales que va a la pala? No, no. Mirá dónde estoy. Ah, está. Qué bien. Cerraste el horto. Bueno. Siguiente. Pero, pará. Matías Lugle dice, pero mirá a ese gato. Le meto un escopetazo si se me sube así. ¿Leyeron esto? No. Lo subí hace creo que media hora. A ver. Pará, Sofí. Al drag. Es un muchacho que conoció a Pío en Tinder y se... Pará, Sofí en Tinder. Me gusta el fondo de Hasbulla. Es uno de los nuestros, el muchacho. Por el fondo. Le habló a la mina de conoció en Tinder y le pasó esa lista de requisitos. ¿Alguna quiere leer? Nada. Agus, vos la tenés ahí cerca. Dice, hola. Le pone. Y le responde, lista de requisitos. Uber. Si me pasás a buscar, veníte con un modelito nuevo. No seas grasa. Segundo. Restaurante por Puerto Madero. Y la aclaración. O Palermo, sendás cortina. Ah, tranquilo. Tercero. Pagás bon, no seas putito. Putito. Después, no hablo ni de política ni de laburo. Si me querés coger, primero leé tu libro de anatomía. ¿Pero qué? Telo por arriba de 10 lucas y no te pienso hacer un pete. A lo que el muchacho responde, ¿qué? Me mató el ratón. Pagás, vos no seas putito. Y le mando un emoji de una rata. ¿Y lo bloquea? No sé si lo bloquea. No, para mí. No, porque el Capano no tiene agendado. Capano no tiene agendado. Sí, el último no llega, me parece. Che, Juan, segunda pregunta. ¿Cómo me tenés agendado vos a mí? Yo lo tengo agendado como Sofía de Tinder. Pensé que era algo mío, por eso. No, no. No, no. Qué justo. Mi vieja pone Mateo y Morris. Morris es el gato del vecino. No tiene nada que ver con el gato que compraste vos más. No. Hay audio, creo. Audio. Colin, confirmamos. Pará que te he intentado. Pará, pará. Pará que se tiene que ir la risa. Pará que se ponga en serio. Yo creo que con esto puede caer. Hola, ¿cómo están? Sin rumbo. Soy Octavio. Les mando un saludo de acá, de Florencio Varela. Les quería contar una anécdota de hoy que me pasó. Que se puede reír, Mateo, como no se puede reír. Pero hoy, cuando me levanté, me estaban realizando sex oral. Una recomendación para esto, que no se queden dormidos en el colectivo con la boca abierta. Un saludo. Gracias por el espacio. Colman. Uy, qué cerca que estuvo, por Dios. Oh, boludo. No, no. Pará. Me mató el Colman, boludo. Octavio está jugando con ventaja. Ayer estuvimos hablando con él en Discord. Y cuando tiró, le iban a matar un adiós a Colman. Yo me tenté. Hablando de Colman, Mateo cayó totalmente. Uy, los duros que estuvo. No, no. Me costó, me costó. Durísimo. El Colman fue... Hoy estaba así, boludo. ¿Quién me llama, amigo? Creo que el remate fue mejor. El Colman fue, sí, el punto justo, boludo. Cuando el colectivo estaba a punto de tentarme, cuando cierra con Colman, dije, no, es increíble. Bueno, bien. Cero de tres. Se viene resistiendo, Mateo. Muy bien, eh. Estuvo muy cerca el último. Los dos primeros se cayeron a par, pensando en el equipo. Muy bien, che. Le recordamos a toda la gente que se está sumando, que estamos en una sección que es hacer reír a Mateo. La sección consta de que tienen que mandar audios al 291-472-4985. El número está fijado también en el chat. Y el que gana, ganará un premio equivalente a 5.000 pesos argentinos. No al dinero físico. ¿De qué estábamos hablando antes de que nos interrumpa Octavio? ¿De Sofi del Tinder? De Tinder. Ah, sí, me gustaría ver la cara de la chica. No, no, la tenemos, pero se ve que tenía las convicciones bastante firmes, ¿no? Tipo, tiene un copy de lo que responde automáticamente y le ponés hola. Yo le pondría que sí. Cumpliría con todo. No, la jodita esa que planteó la chica sale 200 lucas mínimo. El Uber, la cena, sí, sí. Exigente. No creo que ni Emilia Mernes valga eso. Está bien. Sin ofender al Mauro Lombardo. La siguiente, antes de esto, Logan Paul. ¿Lo tienen? Logan Paul, qué grande. Logan Paul. Sí, sí. Youtuber, conocidísimo. Exactamente. Va a pelear con Mike Tyson. No, ese es el hermano, ese es Jake Paul. Ah. ¿Entonces este es el dueño de Prime o el hermano? Claro, este es un youtuber estadounidense, si no me equivoco. Sí, estadounidense. Correcto. Que en los últimos años metió un lavado de cara terrible. Había sido cancelado por lo del bosque de Japón. Sí, por lo del bosque de Japón. Sí. De que había grabado un cadáver colgando del bosque. Sí. Pero ahora el chabón peleó con Mayweather. Tiene una marca de bebida energética. Que patrocina casi un montón de cosas importantes. Es horrible. No la probé, me gustaría probarle. Sí. La probar en el viaje es muy fea. Más o menos. Bueno, ¿qué más? Tiene un podcast como así, tipo un videopodcast. Y ahora está luchando en la WWE e hizo esto. Y el chabón hace el papel de malo. El papel de malo, claro, exactamente. Y estaba luchando contra la cara de empresa, que es como el bueno, el héroe americano. Exactamente. Y bueno, contrató, porque fue idea de Logan esta, de contratar un tron para grabar el spot, que se llama cuando pasa algo así en la lucha libre. Así que le quedó, la verdad, 10 puntos. Muy bueno. Estoy volviendo a casa en el bondi con sueño, me voy a dormir siguiendo el consejo. Y pasamos de entretenimiento deportivo a deporte de contacto, que es familiar. Y es, tienen a McGregor. Tiene a Connor. El que camina así. Exactamente. Vuelve a pelear. Estaba medio retirado de la UFC, pero vuelve a retirar ahora en un mes, el 29 de junio, contra Chandler. La revancha, ya pasó esta pelea. Y a Chandler lo estuve viendo entrenar, y es un caballo. Y a Connor se lo vio ayer, por Ibiza, no entrenando precisamente. Disfrutando de la vida. Hay dos videos, uno detrás del otro, de lo que pasó ayer con Connor, a un mes de la pelea. ¿Con Colin? Que son los siguientes videos. A ver, Connor, como que no le importa mucho la pelea, ¿no? No, y no está muy focalizado en la pelea. Quiere la guita nomás. Muchacho, Connor. Mirá la guita. Ahí lo tenemos. Esto se subió en vivo a las 3 de la mañana en Ibiza, en un boliche. Ah, pero venía a entrenar 4 horas para mí. Sí, pero salió de una entrevista, si querés poner el siguiente, que es más o menos lo mismo. Salió de una entrevista hace poco, de que estaba muy focalizado en la vuelta. Y bueno, no se lo ve tan focalizado. Mirá, de hecho, se lo ve perdido. Si se ha mirado un tipo perdido. Está perdido, exactamente. Está totalmente en cualquiera. No está pensando en la gran lucha que viene. Frontea el reloj, mete mano. No, no, está en cualquiera, no, está en cualquiera. Está totalmente perdido, pero... Si yo fuera Magrego, viviría como él. Así estaba Juan Celzado, dice. ¡Epa! Ay, declaración fuerte. Sí, pero yo no tengo ninguna pelea para hacer, así que... Claro, claro, bueno, tener un evento deportivo prime time. Si me paga lo de Magrego, estoy. No fue un consejo, fue una recomendación. Cuidado, dice. Fue un spoiler. Pero bueno, ahí pasaron las tendencias. Más o menos lo que pasó esta semana. El jueves fui a una charla sobre ludopatía en la uni. Hoy va. Hoy era todo bueno que vayas vos. ¿Por? Porque te gustan las apuestas. Sí, obvio, pero no siento que sea ludópata. Ser ludopata es un santutu, amigo. Todos los días... Ayer estuve un triple de Eduard de ganar. ¿Viste? Amigo, yo estuve a un punto de Horford que tuve. Purísimo. Y empezar así es el paso a la cocaína. ¿Eh? ¿Cómo? Parece que no. Creo que no era así. Tan raro los pasos. Bueno, ¿qué sigue? Sigue básquet, que son cinco minutos hoy, por suerte. Nada más. Muy poco de básquet. Es poner el bracket. Es hablar de que las dos series van 3-0. Y seguramente ya la semana, en 3-4 días, requer la final de la NBA, ¿no? ¿Se acuerdan qué dije yo, no? No, me acuerdo. Dije que da la pasada de la final. Va 3-0. Y dijiste que el Paisa le ganaba a Boston. Dijiste que el Paisa le ganaba a Boston. Estuvo cerca de ver ningún partido. Y bueno, eso. Nada, estuvo cerca. Y bueno, pasaron cosas que no debían. Pará. Agus empezó a dar NBA. Sí, sí, increíble. Bien, Agus, bien. Pero dolor lo que dijo. Paga lo que me contaron que dijo. ¿Qué dijo? Estuvo el último partido de Boston. Estuvo aburrido, dijo. Y fue súper interesante, la verdad. No sé qué habrá visto. El final estuvo bueno. El final estuvo muy bueno. No sé si entenderá las reglas. Bueno, después se defenderá cuando entra. Tenía que empezar a verlo con plata encima. Listo, se termina. ¿Cómo? Ah, y yo traje otra cosa de básquet. Y con la charla. Algo que está circulando en Twitter, que es un básquet, pero ruso. ¿Qué? Ah, ¿qué? Ah, lo he visto, lo he visto, sí. La cosa, sí, estuve investigando. Sí, sí, lo he visto. ¿Esto es en serio? ¿Es básquet? Pero, si vos te sacás la remera, le podés hacer un suplex al rival. Pero tenés que salir. Sí, sí, sí. ¿Por qué te tenés que sacar la remera? Vos no podés pegar con la remera puesta. Te la tenés que sacar para ponerlo. Pero es que todos se la sacan y van a voltear. ¿Y por qué no jugás sin la remera? No, no, porque es así. Vos te sacás la remera. Vos te sacás la remera. Claro, claro. ¿Viste alguna vez hockey sobre hielo? Es por puntos de estilo nomás. ¿Viste alguna vez hockey sobre hielo? Sí. ¿Viste que para pelearse, hacer así y se sacan los guantes? Claro. Bueno, esto es lo mismo, pero se sacan la remera. Claro, pero acá te sacan la remera. Y, tipo, una vez que lo hiciste, tenés que salir. Tipo, ya está. O sea, me saco la remera, le meto una llave a uno y me voy. Es como que le tirás la ulti. Claro. La kamikaze. Pero después de eso no puedo decir cuándo. No, creo que no. Por lo que tengo entendido, no. Para mí es tipo el hockey sobre hielo, que te penalizan por minutos. Tipo, como en rugby te sacan amarilla. Claro, nada más que en el hockey sobre hielo, si ganás la pelea, te sumás un punto. Y otra cosa, no se puede tirar piñas ni nada de eso. No, creo que no. O sea, solamente movimiento. Mezclan lucha libre con básquet. Con la lucha, claro. Exactamente. Igual creo que el piso ese es como de goma. Sí, bueno. Vámonos un piso de goma y te lo vaga. Pero bueno, bancate el suplexo ese. ¿Qué quilombo se te sacaba el pantalón? El peco está en media pinta el domingo. Ahí está. La R6. Pero con el doping positivo. Tengo gente que juega en media pinta, que conozco. Me dicen que lo van a romper el OJT. Es probable. Ellos van invictos. 7-0. Pero nosotros estamos 1-0 en la Río de la Historia. Así que nació un hijo nuestro. No se sabe todavía. Es el domingo igual. Es durísimo. Pero a mí va a salir a las 10. Podríamos ir a ver al chico Juanse. Va a ser un gran partido, mucha convocatoria. Si es antes de las 12 del mediodía, duro para que sea en la cancha. Si es después, jugaré. Minnesota lo ha vuelto a 4-3. Me jugué el lepto de la nona. Ese podría haber dado bien en la charla de ludopatía. No hay ningún tipo de chance. Nunca en la historia de la NBA se dio vuelta un 3-0. Un 3-0. Si era la lista de la primera, se jugó el lepto. Nunca se había dado vuelta un 3-1. Un 3-1 y LeBron lo hizo. Bueno, 3-1. 3-0 es otra cosa. Bueno, partido más. Es un partido. Si ganás ya te prendés. Luka y Keribin están... Los dos juntos están hacia el sexo. Si Keribin es el mejor jugador de la NBA, son gordos. Sí. Sí. Son gorditos. Como en la liga universitaria, lo mismo. Están en transformados igual. No más relleno. Bueno, son detalles. Pero bueno. Bueno, vamos a la excepción que más le gusta a la gente. Sí. Fútbol. Vamos a hablar de fútbol. Sí. Lo único que no hay que ver es lo de la carpeta con todo lo demás. Va como opinión. O sea, lo River platense lo dejamos para después. Ya quedamos los cuatro de Boca. Vamos a hablar de... Del robo del lunes de semana. Que jugó contra Talieres. Fue upside o no fue upside de Cavani. Ahí va esto, justo. ¿Qué opinan? Para mí no había upside. Porque... No, porque es un videito creo. Ahí va. Sí, es un video. Depende del frame que toman. ¿Es el upside o no? Porque claro, porque el VAR toma el... Cuando la pelota llega el pie de X Fernández. No cuando sale. Que es donde se tendría que tomar el upside. Por eso para mí es... O sea que para ustedes... Ninguno upside... Para mí está en la misma línea de la pelota... Pero porque soy de Boca. Está mal tomado lo de Resolvara. No, para mí está mal tomado. Más que eso no. Y puede ser. Igual estamos todos de acuerdo que esta regla es una pelotudez. Obvio. O sea, no sacas ventaja en estando a un pie adelantado. No, no es lo que es nada. De hecho se pensó modificar la regla, ¿no? Sí. Axel Wenger creo que es el que plantea la regla. Un histórico. De un cuerpo adelantado mínimo. La van a poner primero en la Premier creo y después la van a... Seguramente. Como todo lo que pasa en el fútbol. Y también el Wolverhampton me parece. ¿Y ahora no se implementa en la Copa América la tarjeta rosa? O algo así. Había leído algo pero no sé qué es. Por contusión. Tengo una rara con eso. Porque claro, la tarjeta rosa es para un sexto cambio cuando alguien se rompe la cabeza. Claro. Pero, bueno, hablando rápidamente, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, se entiende. Pero es que ¿a quién le saca la tarjeta rosa al árbitro? El tipo que está tirado en el piso con la cabeza partida en cuatro. No sé, al técnico para hacer el cambio. El tema con ese tipo de reglas es que va muy de interpretación de los árbitros. O sea, cada vez se mete más a la interpretación del árbitro y los árbitros suelen ser unos pelotudos. Así que ahí pasa el problema. Está saliendo al aire, Colán, ¿no? Porque si no parecemos esquizofrenicos. Sí, esto último, sí. Ah, porque suele pasar eso. Suele pasar que nos quedamos callados y está hablando, ¿no? No, no, a veces no salgo al aire, pero esta vez sí. Le respondemos a nadie. Claro. A un ente. Esperá. A Colman. Colman. A Colman. Qué risa que me dio. Igual, ¿qué sería la rosa? ¿O se rompe la cabeza posta o cuando le pasa algo? Cualquier herido de gravedad, supongo. Ruptura de cabeza me parece muy específica. Hay algo muy grave. Leí lesión en la cabeza que evidentemente no puedo continuar y que sea, que ahí hace ese cambio como que no cuenta, es extra. Ahí va. No sé si lesión en otra parte del cuerpo también aplica, ahí ya no sé. ¿Cuál cabeza? Arriba, arriba. Ah. La que se usa para cabecear en el fútbol. Bien. Bien. Bueno, ¿y bien? Entonces, ¿estaban offside? No, para mí no. O sea, están offside. O sea, se cobró offside. Lo que cobraron, sí, pero... Pero tendrían que haber marcado ahora. Pero la afa es de rigor. Y en base al partido a Boca, Gonzalo Cardoso fue a hacer entrevistas a los hinchas a la salida y un hincha empezó con el descargo, de hecho, bastante direccionado, estaba bien el descargo, pero se le fue un poquito la mano a quienes a pegarle y le terminó a pegarle y le terminó a pegarle a Barzabana. A ver. ¿Pero quién traza la línea, hermano? ¿Quién carajo traza la línea, loco? ¿Con qué carajo lo hacen? ¿Con qué lo hacen? ¿Con una escuadra? ¿Con un compás? ¿Con qué carajo lo hacen, loco? Porque este es un partido de 1 a 0. Este es un partido de 1 a 0, ¿eh? Y lo saben. ¿O no, Gonzalo? ¿Vos sos periodista? Para mí te digo, está en la misma línea. Después la línea la traza y lo ponen... Pasa que te lo paran un microsegundo antes y no es. El golpe de ojo parece la misma línea. ¿Y dónde carajo están? ¿En Ezeiza? No sé qué trazar. ¿Están en Ezeiza? No sé ni quién estaba. Están todos los pelotudos, están todos en Ezeiza. Bueno, siguenme mi canal. ¿Sienten perjudicados? Estamos muy calientes, en el Día de la Patria nos cagan acá. ¡Viva la Patria! Como decía Belgrano, un pueblo oculto no será nunca esclavizado. La realidad es que ahora falta cultura, hermano. Pasó por todo lo que te dice que te traen. Hay una pregunta que le tira ahora. Para que salgan a la calle, para que... ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué opinás vos del gobierno? ¿De qué? ¿Qué pregunta te dice? ¿Qué pregunta? Sí, para una respuesta muy larga. No importa, es para hablar en otro momento. Bueno, Milley, la verdad vos no sos un faraón, hermano. ¿No sos un faraón? ¿Tenés algún problema? Venía a debatir con todos nosotros. ¡Viva la Patria! ¡Aguante boca! Y por más que nos caguen, vamos a salir adelante porque tenemos toda esta gente. Y tenemos la oponera. Hoy es cumpleaños. La más linda del mundo. Es carajo, cumpleaños. ¿Cómo se divirtuó la declaración, eh? Por enojo, tristeza, patria, frustración increíble. Creo que lo usé y se lo puso a Milley y después a todos. Patriotismo, el tipo. Fue el 25 de mayo, no lo hablamos. Tiró el chivo. ¿De fin de? Cierto. Sí, feliz patria. ¿Hicieron algo relacionado al 25 de mayo? Me puse las carapelas, amigo. ¿Pota? Sí. Ahí has vuelo para Mateo. Fui al cabildo. Seguimos hablando el 25 de mayo después de este audio para Mateo. Por Focus, en el plano. Por 5.000 pesos. A ver qué sale. Me dio risa. No, 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 no. No, 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 no. ¿Vos está? No, no, no. ¿Cuál andrés que juega con nosotros? Le estás atentando contra nuestra seguridad financiera. Le estás dando una ayuda a lo... Ya gané como dos veces yo. Atentá contra nuestra seguridad financiera. Mandá un audio si querés. Gané dos veces yo ya. Ahora sí. Vamos. A ver. ¿Cómo va sin rumbo? Acá vengo con otro chiste. Este es más tranquilo. Hay dos chicos en la esquina de una plaza que uno le está enseñando a andar en triciclo al otro. Y le dice a alguien que le están enseñando, yo no sepo andar en triciclo. Y el otro le dice, no se dice no sepo. Se dice no zapa. Y una señora está escuchando de lejos y se acerca y le dice, chicos, no se dice ni no sepo ni no zapa. Y los nenes le preguntan, ¿y cómo se dice entonces, señora? No sé. Y entonces, si no sabe para qué se mete vieja en la reneguida concha de tu puta madre ergolluda hija de un camión de putas. 0-4. ¡Vamos! 0-4. Aguantó, ¿eh? Reutilizado ese chiste. Estaba esperando la puteada porque sabía que iba a ser larga, pero... Yo pensé que se venía un Coleman al final. Sí, se le metía un Coleman ahí y entraba. Para mí ahí era... Lo estaba esperando. 0-4 para el público, 0-2 para Octa. Para los que recién se engancha y no saben por qué acaban de contar un chiste de Yasha en vivo, un audio de WhatsApp. Les recordamos que estamos durante toda la transmisión de hoy en una jornada que es hacer reír a Mateo. Y lo pueden hacer mediante el 291-472-4985. El número está en pantalla y fijado en el chat. Y el que lo haga reír ganará un premio cotizado por 5.000 pesos. Les decía... Bueno, si teníamos que comprar una masita o algo, como habían dicho al principio, la mandamos por Zermax. La podemos mandar por Zermax. Ah, también. Vengo mal, dice Octa. No, Octa, no venís mal. Me da risa, pero estoy haciendo un... Yo creo que... Yo buscaría, viéndolo de afuera, no, le doy una ayuda a nuestra audiencia, no cuentitos, sino otro tipo, capaz un remate, un acote, algo que no se espere. Que no tenga sentido, algo de eso. Yo avisé que es lo que me hace reír a mis amigos. De hecho, vieron que de todo lo que dijeron, lo que más les hizo reír hasta ahora es Coleman. Coleman, sí, por eso. Entonces, puede ir por ahí. Le tiene la musiquita de Mario un segundo y se descolocó totalmente. Por ahí tiene que ir la mano. Tartamu, él me da mucha risa también. Vayan teniéndolo en cuenta para eso. Bueno, pará. Que sigan los audios. 25 más you, ¿usaste escarapela? Sí, fui a comprar un remedio y me puse la escarapela. ¿Y si tenía que hacer eso, boludo? La historicidad del país te atraviesa. Es algo que te importa. ¿Voy a las farmacias? ¿Compraron pastelitos? Demasiado. No comí pastelitos, locro, empanada. No comí nada. No, yo nada, yo tampoco. Pastelitos. Nada, literal. No, no es algo que me movilice. Nosotros tenemos una compañera que nos trajo escarapelas a todos. Ahí va. La encontré cuando llegué a mi casa, la tengo arriba de la mesa. ¿La escarapela o vuestra compañera? Las carapelas. Es por ahí, me parece el humor. Se viene. Bueno, seguimos. ¿Qué tenemos? Ah, audio. ¿Cómo viene? ¿Octa viene? Para, para, para. Se concentra acá el compañero. La tercera vencida, Octa. Bueno, este es el último. Este es el último, Colmán. Si no lo reí con este, ya no participo más. Acá está la cinco y media mínimo. Este es Jaimito. Dice... Mamá, mamá, mamá. ¿Existen las monjas de Nana? No, Jaimito. Uh, entonces me garché un pingüino. No, no. Cero de cinco, ¿no? Ha soportado. Cero de tres para Octa. Cero de tres de cinco para Octa. Viene con el récord como indiana. Bien, bien. Viene, bien, bien, bien. Valora el esfuerzo igual, ¿eh? Sí, no, Octa. Vos seguí. Vas a poder. Total. Vamos, Colmán. No perdés nada. Las cinco lucas van para Varela. Creo que vamos a hablar de la Premier League ahora. Antes de entrar, quiero decir, la Premier League, que se llama la concha de su madre, porque nos bajaron el bot del anterior. Amigo, habíamos puesto diez segundos, hijo de remil, puta. Nada, por un video que habíamos puesto del Manchester City. Un gol no me era. Sí. Que bueno, también es culpa mía, obviamente, dejaré el video de ESPN. Pero... Bueno, dejá de pasar una. Tampoco lucramos tal. Pero bueno, ¿qué hay de la Premier? Creo que hay... Y la Premier se jugó... Ahí va. Ahí está, se jugó la final de la FA Cup, que le ganó el United, el Clásico, el City. ¡GARNACHO! Exactamente. Buen relato, amigo. Ese mismo. Y vos, ¿tenés algún problema con el Arsenal? ¿Qué pusiste tú? Sí, yo puse esta foto porque, bueno, el Arsenal, Liverpool ganó la Carabao Cup, el City, la Premier, el United, la FA Cup, y el Arsenal, la mejor temporada de su historia, supuestamente. Nada. Una caramañola nomás. No pudo levantar nada. Estuvo postulado para ganarlas todas y ninguna ganó. Y ninguna ganó. Sí, sí. Y es un... Vergonzoso. Podríamos decir que el Arsenal... El equipo más frío de Londres. Es Racing de la Premier League. Podríamos decirlo. Podríamos decir, sí, sí. Yo soy el Arsenal. ¿Sos el Arsenal? Porque lo saben la Play. Como Diego de la Torre. Y Benito. Y Benito, claro. Exactamente. Bueno, y... Quinta la Torre. Ah, bueno. De verdad, jugaron el Clásico Manchester hasta la final y pasó lo siguiente, que yo no lo había visto en tele. Lo encontramos esto. Mira, vos... Bueno, no pasó nada en el partido. Buenísimo estuvo. ¿Se entiende igual? Porque es más o menos lo que pasó, ¿no? Sí, hubo una riña, una batalla campal afuera de la cancha, pero le ruego en el archivo. Mala mía. No pasa nada. Está picando mi cacho. Mira, ante todo, jugando la Kings League Mundial este. Hay un Mundial de Kings League en México. Ah, ¿se jugó el repechaje o no? No, el Mundial se está jugando ya. Bueno, no sé. Aclaración, para la Kings League es el producto más de nenazo que existe en el mundo, quizás. Sí, sí, sí. Es totalmente una mierda, sí. Hay una Kings League ahora en Sudamérica, o se iba a hacer en un momento. Hay un equipo argentino, ¿no? Sí, el de ese Mundial. ¿Y alguien la ve? Eh, no. Ah, no, la que ven todos es la de Ibai, la de Europa. La de España. Claro. Pero bueno, la de Sudamérica no la ve nadie. Exactamente. Bueno, y hubo un partido que para mí es el más importante. De la semana. Va, del fin de semana. Que fue para en la mano contra AFA Estudio. No sé si lo vieron eso. No, no lo vi. Un clásico. Lo estaba viendo, lo vi un ratito y me fui. Partidazo. Y en el medio del partido echaron al DT de para en la mano. Porque se metió dentro de la cancha. ¿Toscanito? ¿Quién es Toscano? Se va vencido, míralo. La cara de un hombre vencido. No, no, es totalmente Toscano, querido. Lo sacan, la seguridad lo está sacando. La seguridad lo está sacando. Ahí, en la previa al partido, estaban los jugadores, los equipos hablando. Y hay un fragmento en el que lo llaman a Toscano. Y se empieza a quejar porque le habían pedido la lista de buena fe antes del partido. Una cosa así. Y tira una que es, está árbitro, está como loca. Cómo se nota que cuando le das poder a las mujeres, se ponen autoritarias y son impancables. Una cosa así tiró. Un poco más chica. No sabía si traerlo o no, porque no sabía si era del fin de pasado o de 1810. Testimonio, pero sí, Toscano tiró esa antes del partido. ¿Y quién ganó el partido? Para en la mano. Para en la mano por un gol, me parece. ¿Contra quién era? Contra AFA Estudio. ¿Y el partido se dio porque sí o porque había alguna pica de antes? Pasó el año pasado el partido, ganó AFA Estudio. No sabía eso. Que le había picado AFA. Sí, y jugaron la revancha ahora y ganó para en la mano. Pero el equipo tenía para en la mano. ¿Quién juega bien de para en la mano? Luquita Rodríguez. Luquita juega bien. ¿Juega bien, Lucas? Fue a jugar Maxi Rodríguez, fue a jugar el tanque Pagone. Ah, se llevó un lindo equipo. El otro equipo jugaba el Burrito Ortega. Hablando del Burrito Ortega, no aceptó a la muchacha amiga de Agustín. ¿Y a vos tampoco? No sabremos más tarde, exactamente. Se borra todas las primicias para su sección. ¿Atajó al Fremontes de Oca? Sí. Veo unas tapadas claves ahí. El cabezazo que taja es tremendo. Gran reacción de mi amigo personal, Alfredo Montes de Oca. Cierto. ¿Jugó el Bahiense de Chucky Beger? Sí, jugó. Plojo. Plojo y no tiene pinta de gran jugador de fútbol. No tiene pinta de ningún deporte, sinceramente. Yo lo he visto jugar el basque y... También flojo. También, sí, sí. ¿Qué era? ¿De Pacífico o no? Juega en Pacífico, sí, acá en Bahía Blanca. Sí, sí. Audio. Opa. Audio. Sí, acá hay dos, pero en realidad son tres, porque uno mandó dos, así que me parece que el segundo es el remate, porque dura dos segundos. Así que acá puede estar la carrera. Bueno, a ver, vamos a ver. Silencio. Va a tirar un ruido, pará, porque... Pará, vamos a escuchar el primero. Vamos a hacer una pausa de un minutito para que por ahí el segundo no tenga ventaja por la carga del primero y después vamos con el segundo. Capaz que van en continuación igual. Audio. Hola, ¿cómo va? Tengo un chiste para Mateo. Resulta que estaba un papá y un hijo y... Y el hijo le dice al papá, papá, ¿qué es el humor negro? El papá le responde, ¿ves ese hombre sin brazo? Bueno, así le que aplauda. Y el nene le dice, pero soy ciego. Y el papá le dice, bueno, eso. Muy bueno, muy bueno. Pero basta de chistes, basta de chistes, prueben otras cosas. Ese es el primero. Camila Cisterna. No, no. ¿Quién es Camila Cisterna? Una chica. Ah, ok. Bueno, ahora estoy ahí. Ahora en un ratito escuchamos el segundo. Sí, sí, obvio. Vienen malos chistes, malos, malos. Pero no, ya es 0 de 6. Octa el que estuvo más cerca. Octa el que estuvo más cerca. Con el Coleman. No, el segundo de Octa estuvo muy bueno. ¿Cuál? El que terminó con Coleman. No, ese fue el primero. El de Coltivo. La tirada de pija en el bondi. Sí, sí, sí. Claro, ese no. Primero. ¿Había otro, dijiste? ¿Ya está Focus? ¿Quieren ir ahora con ese? Sí, sí, está Focus. Sí, sí, sí. Hola, chicos. ¿Cómo andan? Bueno, es la primera vez que estoy viendo Sin Rumbo. Así que nada, les deseo todos los éxitos del mundo. Buenas. Un saludo para Auti. Te amo. Así que puedo contarles dos chistes malísimos. Pero bueno, Mateo, espero que te rías porque queremos verte los dientes. Y el primero dice así. Hijo, ¿por qué estás hablando con las zapatillas? Papá, ¿por qué en la caja dice Converse? Segundo. ¿Ese mono es tuyo? Sí, mío. Espero que lo entiendan y se rían. Chau. Besitos. Che, no lo entendí. Besos mío. El primero lo entendí. Estuvo muy cerca igual. El segundo no lo entendí. El segundo no lo entendí. No, ¿cómo lo entendiste? Ese mono... Sí, mío. No, ese mono es tuyo. Sí, mío. El de Converse. Creo que lo que más te hizo reír fue cuando le dijeron, Bauti, te amo. Sí, sí, sí. No me esperaba para nada. Es que va por ahí, me parece. Parece que es una cuestión de comentarios rando. Sí, un amigo, un amigo. No me esperaba para nada. Estuvo muy cerca, vale. Ahí va. Estuvo ahí nomás. Podés seguir intentando. Podés seguir intentando. Está bien la idea. Y podés seguir intentando cualquiera que quiera mandar un audio al 291-472-4985. Casi cae con un Converse. Con la pelotuera grande. No, no fue el chiste. Bauti, te amo de fondo. Fue antes del chiste. Fue fantástico. Pero bueno, venís bien. ¿Y vos, Colin, tenés un chiste? ¿Por qué te tenías fe? No, la verdad no. Vos sabés que la calidad de los chistes que tengo es como el de Simio. Pero dejame pensar algo para después, si se me ocurre algo... Mandalo en audio, por favor. Así es inesperado. Dale. Excelente. Bueno, venís bien. Y eso que vos decías que... Es que nadie me tenía fe. Vos no te tenías fe. A los grupos de amigos donde mandé me dijeron, no vas a aguantar, te van a hacer reír con el primero. Yo sinceramente no te tenía fe. Pero... Gracias. Lo desafiamos entonces a todos a ver quién nos ha reído. Es un desafío de Mateo, loco. Esto es una cuestión también de que Mateo, al no reírse, cada vez va redoblando la apuesta y lo hace más difícil, entonces es más meritorio para quien lo haga reír. De hecho hay gente que ya ha probado tres veces y no ha podido, entonces... Qué feo, probar tres veces y no ha podido. Invitamos a todos a que lo intenten. Cero de mil. Pensé que era un amigo mío o alguien que le dio el celular a una chica para que empiece a hablar y diga, hola Mateo. Y que termine tipo, ¿así está bien? Sí, sí, sí. Pero no, era una amiga de Bauti y me dio el instante. Bueno, bien probado. Bien. Tenemos la última, creo. Sí. ¿Hay algo más de jornada futbolera? Sí, que es esta declaración un tanto desafortunada de... De guacho. Que dijo en una entrevista, les enteres como pegarla a tu mamá, no hay vuelta atrás. Sé que guanchope de eso sabe. Medio rebuscado igual. No, de descender. De descender. No, cola pará poquito. Cola. Igual decir eso es totalmente fuerte. Descender y como pegarla a tu mamá, creo que podría haber elegido otra oración. Sí, otro ejemplo. Sí, un poco fuerte estuvo. Se fue, se fue mal. Es porque está practicando boxeo ahora guanchope, no sé si lo vieron. ¿Boxeo? Sí, ¿nos lo vieron? Ah, vi un videíto, sí. Un sparring. ¿Cómo se emparense de manos? Sí, bueno. Sería un buen invitado. Pasa que es profesional. Le he encontrado a Hugo y se le está rompiendo. Hugo, muy ansioso por entrar para su columna. Tiene muchas cosas preparadas. Muchas cosas para decir. Lo que podemos hacer, porque como no lo vamos a tener a Us en la segunda hora, a un marca a mercado, es escuchar su canción, así él puede dar una devolución o dar una previa o algo. Está bien, ahora la escuchamos, pero me pasó algo que es lo que me pasó parecido a vos. Ya la sexta quería corregir algo del audio, solo que se medio se bubeó y no lo pude corregir. Así que en una parte va a estar media media, pero a ver. ¿Pongo el videíto o lo escuchan así? No, el videíto así. Poné la letra, poné la letra. Esperá, antes de que arranque, ¿querés decir algo? No, no, no. Fue lo más difícil que pude hacer. Bueno, esto es, nosotros escribimos la letra, todo. O sea, es autocomposición total. Así que bueno, vamos a escuchar lo que nos trajo a Us. No sabía con qué rima. Si no, no, no. No sabía. ¿Ve? Ahí se bubeó. El DJ prende fuego. ¿Qué DJ? Mierda, estoy escuchando Ahora vamos a ver el coro Vamos a darle una chance Al estribillo A ver, está Retompa la noche Próximamente en el club universitario ¿Le avisaron que es la intro de un programa? Antes de hacer esto estaba escuchando Fade, Mora y Bad Bunny Y escuché muchas veces eso Yo hablo de reírnos del programa Y el chabón habla de mover el culo en una joda Cada uno podía ir por donde quería Él le eligió contar una historia De una noche loca Se cagó la consigna No, pero está bien La consigna me dijeron Una canción que puede ser la intro del programa Esta va a ser la 1 Se puede hacer, Conan Al terminar el programa O sea, 10 minutos antes Una encuesta en el chat de YouTube Ah, un pool Claro ¿De cuántas opciones? No tengo ni idea Creo que puede ser hasta 4 opciones Hasta 4 opciones Bueno, vamos a tener que Eliminamos una Y descartamos la que nos pareja la peor Todos en realidad Porque Agustín trajo dos Agustín Ruiz No, Agustín Ruiz Una de las dos Porque Podemos mostrar las dos Pero competís con una sola Sí, exactamente Pero bueno Esa fue la primera canción ¿De Evoluciones? ¿Al resto le pareció abuela? Está Sigue sonando Tiene copy, Ray Me gustó el ritmo Pero la letra No tiene mucho que ver Con el programa Pero bueno Directo a Got Talent Sí, me parece que La crítica es esa Que no tiene un carajo Que ver con el programa Pero está Está bueno el ritmo Es una buena canción ¿Qué hace yo? Cumple la función de la canción Muelo, mami Y ha hecho fetes Tenía un aire Muelo, mami Muelo, mami Pero sí Está buena la aplicación esa ¿Vos le hiciste solo a la canción O con ayuda de alguna inteligencia? Solo Yo ya había mandado Igual la letra Solo De hecho le dicen En unisal Al lado de Agustín ¿La modificaste a esa? Sí No, va a esa Pero con otro ritmo Me parece mucho mejor Como quedó Pero bueno La mía es eso Es estrictamente eso Una canción del programa Hecha por vos Sí No, yo no Yo la hice con una inteligencia Y le iba poniendo Pero La modifiqué dos millones de veces No era la idea, boludo La apuesta fue O sea, la cocina fue clara Nosotros escribimos todo Entendés que yo rimé con la broche Porque no sabía con qué rimar Pero le iba poniendo Cada vez más consignas Le modifiqué cosas Yo Está hecha entre los dos Yo y mi amigo la IA Bueno, vamos a ver Qué tan neutra que salió No, no Qué bueno Dice palabra argentina Para lo que no saben Es una IA Que se llama Zuno Zuno Que pueden hacer su propia canción Están invitados Si quieren hacer una canción Para el programa También ustedes Les mata decir Que la pueden mandar Y cuál era la otra La otra aplicación La otra web La otra era Udio.com Creo Pero tenía más restricciones Pero está buena Porque también te da el video Con la letra y eso Y Sí, es verdad Tiene más chiches A veces la voz se pone Medio robótica Y cuesta intentarlo un poco Sí Pero bueno, bien Bien, bien Bien, chico Bueno, ahora viene Viene Agus del Carp Llega Gucho Agus del Carp Big Mom Y también vamos a hablar de River Porque está muy dolido Con la situación actual Del conjunto river platense Lo dejamos especialmente para él Y va a querer Hacer una descarga Supongo porque es una semana complicada Para ser hincha de River Le pregunto a Colin Que es fanático de River ¿Qué opina del de Michelis? Mirá Lo único que digo Es que el sábado No vio el partido Porque estaba En la cancha transmitiendo Y menos mal Que no lo vio el partido Eso es todo lo que voy a decir Igual Me esperaba un 4-0 Por lo menos Después del papelón Que hicieron Estos burros irrecuperables Contra Tempe Reyes Peor Peor es lo de la La Copa Argentina Estamos todos de acuerdo No, eso me parece que sí No, sí, terrible Veremos qué dice Agus Pero Veremos las palabras Que le esperan a Micho Michotito Gordo De parte del hincha Si quieren metemos Una pausita ahora Y entramos con Agus El carro Y cambiamos Agus por Agus Agus por Agus Agus M por Agus R Entra el Tano Pazman Se viene la página millonaria Así que nada Vamos a hacer una pausa Y Y ya volvemos Chau Agus Mercado Chau Agus Ya estamos acá En el segundo bloque Volvemos Y como ven Hay un cambio Salió Agus Entró Agus ¿Cómo estás Agus? Excelente Gracias Ahí va La verdad Todo un ídolo Sí Me lo dicen seguido Bueno Con ansias de estar La verdad es la prioridad Que me toca estar afuera Esta es mi primera vez hablando O sea Claro O sea yo ya hablaba de antes No es bueno ¿Estás seguro? Porque en el clip que subimos el otro día Ahí está No se notó Ese es un tema Complicado eso Es un tema a tratar porque Con el correr de los años Que entré a la universidad Y entre un poco más en confianza Va saltando la ficha de disléxico Y es la verdad que Es durísimo Porque mi lado más natural está saliendo Y es muy probable que me trabe Cinco veces por programa Genial Me parece muy bien Que se haya sacado el buzo Porque ahora viene un audio Ahí va Genial A ver a ver Ahí hay audio para Mateo Ahí hay audio Estoy invencible hoy Despacito Hola este es un audio Para hacer reír a Mateo Saludos a todos los del programa Ahí Soy conocido personal de Mateo Así que nada Así que para hacerlo reír No me tengo que esforzar mucho Lo que sí Puede ser que de un poco de cringe Así que me disculpo de antemano Pero nada Mateo Espero que esto te haga Este conoce mi punto débil Pero ya sabía que lo iba a hacer Porque me avisó de antemano Así que no me reí Ah, spoileó Sí, sí Pero fue el que El que más al hueso quedó Sí, sí ¿Cómo se llama el muchacho? Le daría a Emanuel se llama ¿Manuel? Emanuel Emanuel Ema Bueno, bien Ema Estuvo casi al borde Es el que más cerca estuvo Ah, para ese es Ema ¿Que se llenó el culo crema? ¿Se puede decir? Sí, ese es ese Es ese, ¿no? Es ese Menos mal que respondió Porque estaba a punto De pisar el patito Bueno, bien Bueno, bienvenido a vos Está diciendo que te reíste Bueno, tenés que pagar Cinco lucas Bueno ¿Cómo estuvo tu finde? Y mi finde estuvo Estuvo un embolio bárbaro La verdad que Yo no soy como Bauti Yo no prioricé El estudio Antes que el fin de semana Me rasqué los huevos A dos manos ¿Usaste carapela? No, no usé carapela Pero ¿Hay gente que usa carapela? No, porque no tengo No uso carapela Desde cuarto de primaria Ahí va Comí pastelito Si tuve uno Bien De batata ¿Bastelitos de batata? No tuve la elección yo En mi mano Batata Yo solo acepté Porque el hambre total Batata es mierda ¿O no? Mierda total No, no Ninguna comida es mierda Aguantenme en brillo Hay nenes de África Que no tienen para comer Juanse Es una basura de persona Humanista A ver va Pero Me parece De mi punto de vista Batata es mierda No sé Si, no es lo más rico del mundo Pero se come igual Bueno Pero te ponen una batata Y uno en membrillo Y vas a membrillo No, depende No hay duda No, como ¿De qué? De si tenés COVID Y no tenés gusto Bueno, mismo Lo que no hay que ser desagradecido Bueno, dale ¿Comiste batata? Sí, nada Y no hice más nada Pensé Todo el fin de semana En qué carajo traer Bien Para De sección Sí, un poco El tema es que Ya habían traído dos juegos Y yo quería medio como Romper el modo operandim Ok Y dije bueno No va a quedar otra que caer En el mismo término de siempre Porque es donde mejor Me desenvuelvo Y como dijo un amigo El fútbol es puto y lindo Como Ricky Martin Así que No queda otra que Hablar de eso Y trajo una sección Bastante graciosa Para Salud a Ricky Primero quiero saber ¿Qué hiciste hoy? ¿Cómo viene tu día? Hay un par de AUS Ah, bueno Sí, sí, sí Se han puesto las pilas la gente La gente quiere plata Se nota Se nota Seguimos preguntando a AUS Ok Dale Dale Poné, mané ¿Está todo bien? Un saludo a Bautetampe Mateo, ¿tú alguna vez has dicho Hola, me llamo Mateo Y con esta mano me pajeo? Un saludo Mateo Y con esta mano me pajeo Mira, bueno, los dos Ni me trea Así que Ahí está Will Smith ¿Eso es tu amigo? Qué grande Will, sí Mi amigo Dani Un saludo Menos mal que no ganó Porque nos iba a costar Sí, la verdad que Nos iba a costar el curier Nos iba a romper el culo Pero bueno Entró el ando dominicano Re rápido Iban a hacer 20 centavos Para ver la parte Seguí probando, amigo Seguí probando Con Cermax Se lo mandamos Se lo mandamos Se lo mandamos con Cermax En vivo internacional Exactamente Will Smith, bro Bueno, ¿cómo viene tu día? Qué grande Mr. Angelo Bien La verdad que no hice una mierda En el día Me levanté Y mentalmente estaba preparado Estás tapado de laburo Estos días Y estoy muy jugado La verdad Con el laburo Todavía me quedan leer 160 hojas De la metamorfosis De un carajo Pero nada Bueno Vamos a lo que nos compete Yo soy Mateo Y con esta mano me pajeo Sí Vamos a empezar con La carpeta Lo que faltaba De fútbol Para eso vino El especialista Uy, es durísimo esto Vino Juan Cortese A darnos la opinión Farinela Pará Hola Hola, ¿está Agustín? No, la verdad que estoy Incomodín Yo iría mandando Iría mandando videos Mientras Agustín Supongo que tendrá un descargo Para hacer Así que lo acompañamos Con imágenes Bueno Bueno Este es buenísimo Las manos Qué golazo Cuando salgo a la cancha No me puede faltar Está bien Viene el lateral Es el problema Bueno, pero Si no te das cuenta El central lo empuja Y como que se olvida De que está marcando a alguien Y el tipo va a buscar la pelota Cual nene Con problemas Pero no hay responsabilidad Armani en el gol No, obvio No así en los penaltis Que no pegó un palo No así que tenía un papelito Y aún así No acertó Ni un puto lado ¿Qué decía el machete de Armani? Ahí lo tenemos Tenemos la premisa Del machete de Armani Ah, ¿está? Sí, sí, sí Tenemos todo Pero Vamos a seguir Yo le trasladaría Mientras pongo esto Cierta responsabilidad De entrenadores de arqueros Que mira al revés Los videos Es increíble Un saludo al boludo Claro, si tiene el machete No lo hace Armani solo Qué ciego el que hace Puede ser, puede ser Y bueno Alguien, ojo Y hay un cuerpo técnico Ahí está Ahí lo tenemos Muy carente de neurona Ahí va, al pulpito La lista del súper La lista del súper Que creo que lo ten No, no lo ten Ah, no lo tenemos Azúcar, un kilo de pan Sí, vale No, decía cómo toma El mate de la selección Sí, está, está, me parece No, no está ¿Qué hace Armani en la selección? Está, está, está Pero ¿Qué hace Armani en la selección? Se va unos mates de carajo Mate, mate, café Aline a palmitos El alma del equipo, dicen Pero bueno ¿Te dolió? Sí, la verdad estoy harto De esta situación Es un tipo que no No le busca la vuelta Y hay que mandarlo a la mierda Se tiene que ir cuando andes Voy a ser concreto Y duro Armani o de Miquelis Claro, ya se iba a preguntar No, de Miquelis y todo Todo lo que lo siguen Podemos seguir con el pelado A mí lo que me pareció raro Yo vi el partido obviamente Porque soy hincha de boca Y así como soy hincha de boca Quiero que mi clásico rival pierda La ley básica Y lo vi el partido Y en los penaltis Situción en la que me Me siento cómodo Yo La gente de River Calentaba Decía Pulpita Nunca lo vi en mi vida Que en una tanda de penales Hinchen por un arquero Para animarlo Increíble Es algo inédito En vez de cantar la canción En el club No me acuerdo Donde se jugó el partido Pero En Chaco Mendoza Por ahí Claro Debe decir por ahí Seguramente La primera vez Chaco Si después tuvieron que volver En colectivo 18 horas Los muchachos Los otros Los que ganaron No Lo de River Venían por los Charter Si si Tuvieron un día libre Porque estaban cansadísimos Estaban devastados Es como cuando a un jugador De básquet Le cantan MVP Cuando está jugando mal Algo así Y Si Es como un nene Que en una escuelita de fútbol Se manda cagada Y empieza a decir Vamos 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 Creo que tenemos otro video De Armani con los penales ¿Puede ser? ¿Esto qué es? Ahí va Otro video de Armani con los penales Ahí va Que se transforma en la máscara ¿Pero esto pasó? Si 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 Es lo que pasó Puede haber pasado Acá alguien dice Acá Tomás Un amigo de un saludo Dice El más importante Yo se lo atajaba a Galván Gracias Pulpo Es verdad Si Siempre te recordaré a Pulpo Grande Pulpo El más importante de todos Que se lo dejó En realidad se lo quería dejar hacer Pues le marcó Se tiró como una bolsa de papa O sea Eso fue el La ¿Cómo puedo decirlo? La jugada más racing que existe O sea No es problema Armani Es que fue Tanto racinguismo No Obvio Nah Armani atajó Dos penales En toda su carrera El penal contra Paraguay Copa América Que mandó a callar Me acuerdo Firmó un pacto Ganó la última La última serie de penales de River Por Armani Cruzeiro o no Si porque patearon los de Cruzeiro Como era Es verdad Bueno Es cierto Van pasando Se extraña a Baroero Se extraña a un arquero ¿Eh? ¿A quién traerías? ¿Justo batalla? Quizás ¿Y batalla? ¿Cómo batalla? Pero bueno Que se yo Fue el mejor arquero del año pasado Evolucido Se come cuatro con boca Pero tenía 20 años Pero hace 8 años Que salió hasta mitad de cancha Pero eso fue con Guillermo Era Guillermo Pero ahora estaba arrancando Contra Guillermo La misma persona Ni buena Pero mejoró algo Algo tiene que haber mejorado O sea Tiene 27 años Bueno Yo traía a Mele Juan Junior de Barranquilla ¿Al loco Mele? ¿Juega al básquet local? Sí Puede ser También Seguramente tenga más manos Bienvenidos a F90 ¿Qué sigue? No Vamos a seguir mostrando Para que se note Ah Este relato es increíble Por favor Subimos el volumen Costa Febre No Santarciero El Tano Tano es el terciero Un capo Representa al hincha Lo único que no está ensobrado Este es un burrazo Este es un perro de antología El golero 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 Encima Después del partido Va Después del último partido Partimos con Argentino Junior Salió a hablar El hermano de este tipo David Martínez Diciendo Consiguito un vuelo a Alemania Andate a la mierda Ah Sí lo vi Sí Y David Martínez dijo No me representa nada Podrían buscar un dos por uno Y se ponen todos juntos O sea la concha de su madre El hermano de David Martínez Me mandó un audio No Subió una historia Sin truco Descargo Cuando escuchamos las canciones La concha de la lora Los borrachos de Talón No toman vino Comen pochoclos Comen pochoclos Y es durísimo Es durísimo que toda la platea Compre pochoclos No me molesta igual Me molesta que se filmen Las mejores coreos de TikTok Igual Los borrachos de TikTok En la San Martín Baja Hay la realidad Si bien el River pasa bastante seguido Todas las canchas Estaban bastante A putazadas en ese sentido Si la verdad que si Es durísimo La cancha de boca tampoco se canta tanto Ayer vi un tuit que decía Fueron mudos Los de la plata de la bombonera El que ya fue Te anoté en Parlay cantando ¿Eh? ¿Qué? Si Siguiente Está bueno para el ASMR Esto Esto me fascinó Ah ¿Y esto? ¿Tienen esto? Hay que hacer un poquito zoom Para entenderlo Desde el medio Hacia afuera Que cuente alguien un poquito La primera dama de River Angelina Anderson Se mofó de los hinchas de boca Por Twitter Cuando quedó fuera contra estudiantes Porque la venían cargando Como que un hilo viene ahora Y el muchacho se ve que le dolió El que lo citó Le puso Redite ahora Arroba Evangelion bajo Anderson ¿Vos estás ocupada Luzrando el sable a su Steiger Gasoducto de leche? ¿Cómo? Un hermoso mensaje Que debe representar A la mitad Los hinchas Lo que tiene Evangelion Anderson Que es la primera fanática En todo momento En salir a bancar De Michelle Generalmente Y no lo quiere Todo Twitter No lo quiere De Michelle Salvo tres plateístas Que tratan a la gente Que le gusta el fútbol Como vivas de Gallardo De hecho yo apenas Terminé el partido Mandé a nuestro grupo El Space Que estaba en Twitter No, eso fue Un espectáculo Había más de 6.000 personas En un momento Hermoso Y le estaba andando Con un caño A De Michelle A De Michelle Y a Brito No se salvaba a nadie No, no Perdón Hago un paréntesis Y saludo a Mateo Mauri Un amigo que me está pidiendo saludos 20 minutos Saludo Mate Saludo Mauri Mateo Pero van a tener que seguir Recordar Que estamos en Hacer reír a Mateo La sección en la que Mandando audios 91472 4985 Está ahí en pantalla Fijado en el chat Bueno, se reír Y se ganan Cinco luquitas Ya saben cuál es el punto débil Aprovechan ahí Enfermedades mentales Las que pose Voces graciosas Me da mucha risa Imitaciones Bueno Por ejemplo Se ríe solo Así que el premio es para él Un ejemplo Páguenme Pero bueno, a ver Ah ¿Qué más sigue? Ah, ¿y esto? El relato parcial Les cae muy bien River a estos tipos Por suerte No tienen preferencia Por Rion ni por Boca Me parece Me parece que van por otro lado La línea Me parece Yo creo que Por cómo jugó el partido Temperley Merece llegar al final Con posibilidades Sabes que hay penales Lateral al área Arriba Trata de peinarle El porra El golpe Blanco ¿Qué eres ese? Ahora parece Robert Te va a agarrar un Te va a agarrar algo en el corazón A Roberto Robert Concha de tu madre Galati Qué capo Y encima Algo lo gritó El loco Días después Salió la reacción De A Saro A River Temperley Y el título era Si la pija chica No sirve que empuje Algo así No me acuerdo Como es el dicho No lo tengo tan internalizado Poeta contemporáneo Sí, sí Así que nada Es durísimo Y otro saludo a Mateo Zavaroni Que me está pidiendo saludos Todos Mateos Saludos a todos los Mateos De Argentina Saludos a la comunidad Exactamente Creo que queda uno Un último video Quiero las canciones Ah, esto Bueno, lo del Space Que estábamos hablando Escuchen Está prejudicando Mucho River Plate Son dos Que están Destruyendo River Plate Los dos Goleros muy ruins Y el técnico También muy fraco Está prejudicando River Plate Está todo bien Saquen al Brasilero Este de mierda Me tiene el jugo Por el Conca caliente Estoy escuchando El Brasilero este Que no sé Ni quién carajo es Pará hermano Está hablando bien No sé Tiene un carajo Pará, pará Pero él tuvo el otro día El amigo Sacalo al Brasilero Había obvio Es verdad que Había más gente Que no era de River Que de River En el Space ese Se putearon Hay algo raro Que tiene la gente Que va a ese Space Que ninguna tiene Una voz limpia Son todos voces de pito Totalmente Se putean a los gritos Pasa que Siguiendo con eso Yo creo que La gente que juega Mucho a Twitter Está muy atento A cuando pasa Un acontecimiento deportivo De esta magnitud De ver Space de Twitter Porque todos quedaron Con el recuerdo De lo que pasó Con el Independiente Space quizás Pero mejor el momento De la historia Había un viejo roncando Me acuerdo Recordemos que es el Space Donde dicen que A Tevez Lo bautizaron Con agua hirviendo Y por eso tenía El cuello así Y que revolvía Los fideos con la cara Muy copada La gente De los Space Por suerte Uh, audio A ver Preparate Mateo Mateo Te veo todos los lunes A la tarde Con unos mate Y mi amigo Me gustaría que contes Una anécdota De cuando Te fumaste un churro Con la vecina ¿Y el chiste? ¿Y la anécdota? Quizás el peor audio De la historia De la historia Probable El peor de los 10 audios Que han mandado No es obligación Hacer reír No, pero tenés que contar La anécdota Pero bueno Ahora te Pero es que es mentira Lo que dices Ah, ok Ok, ok Listo ¿No hay más video? No sé si es mentira ¿Qué estamos hablando? Un saludo a Claudio Vamos a dejar que era mentira Pero bueno ¿Algo más de River O querés pasar a tu sección? Eh, no porque Me voy de boca A hacer lo de River Estoy impaciente por la sección ¿Podemos arrancar con la sección? Dale, dale Bueno, contanos ¿Qué trajiste? Pará ¿Podemos hacer las canciones primero? No No aguanto más No ¿Tan buena está tu canción? Bueno, pará Vemos una canción ¿Querés de spoilear una canción? Vemos una de Aus Ya que tiene dos Vemos una de Aus ¿Cuál querés? Pará ¿Tenés dos? ¿Con cuál competís? ¿La de trap o la otra? No, no Muestra las dos Punk y trap Muestra las dos Pero después elige una para Bueno, dale Muestra las dos entonces Tenemos No, no Pero vamos con una Y después seguimos ¿Tenés? ¿Qué tenés? Trap y punk Punk y trap ¿Cuál querés? Vamos con la de punk Que no sé si es tanto Por una intro Pero pongan la de punk Vamos con la de punk Bueno ¿Agregaste chistaco? ¿Esta es? Sí No, ahora hice una historia De amor Bueno, escuché contentamente ¿Cómo estás hoy? Te tengo Querecha Arranco sin rumbo A las cuatro p.m. Y no puedo faltar Los pibes son unos tifazos Y me hace recar De risa Hablan de fútbol Vasquen Y pelotudece De la semana Agustel Es durísimo El merca Ah, dolido Cuando lo escribió El merca Alarga mucho Las palabras Se salvaron de vos Se salvaron de vos Es la mejor canción Es la mejor canción que escuché en mi vida Subida en Spotify, por favor No vuelvas más, truola Che, lo que sigue ahora me parece No vuelvas más, truola Me engañaste, los pibes Me salvaron Anda con el otro Que me ilustre Anda con el otro Que me ilustre Como cambiaste un Ferrari Por un Guido Nos vemos igual Te quiero Pero soy un dardo Sin rumbo Seguimos ¿Qué te inspiró a componer esta? Voy a sincerizar Voy a sincerizar Para hacer un suicidio No sé cómo es la palabra A ser sincero A ser sincero Me hice tres cuentas Para hacer música Hice diez en cada una Estaba muy aburrido La verdad que descubrí Que me pongo a pensar Pero entonces me salen muy rápido Entonces Esto me habrá salido de un tirón O sea Trola de mierda ¿Se la dedicaste a alguien? No, no ¿Estabas llorando? No, porque primero había hecho la de trap Y la de trap Es trap Y esta dije Voy a escribir una historia Un poco más tierna Venías de hecho un facu Y pasaste al desamor Claro Pero trola de mierda Como en todo No, dije trola nomás Ah, poquito Me gustó muchísimo Hay una versión de este tema rock De los ochenta argentinos Que la rompe Es Alacante Travis Scott Con todo ese autotune Dice Y si la voz En la idea sale medio robótica Nota el sentimiento en las mayúsculas Antes que muevelo Mami banco Pon uno Le pegaron la canción De esta voz Audio Opa, opa Para después Podemos escuchar la otra Ya uso No, vamos a la sección Y después seguimos A la canción Hijo de puta Bueno, dale Poneme la otra Tengo una duda Para Mateo Cuando Mateo Va por la calle Y ve a alguien Que tiene algún problema O de discapacidad mental Y si a esa persona Se le hace el clip Dice Que dice Que hace Si él se ríe O si Le responde Te juro que pensé Que iba a decir Podés ser que mandó antes Pensé que iba a decir De vuelta Si veía uno Que discapacidad mental Le decía Con esta mano Yo pensé que iba a decir lo mismo Yo pensé que Estaba ahí amigo Te falta un cierre nomás Y nada más Igual estuvo muy bien Estuvo bien Está bien el pescador Es por ahí lo que me da risa Por ahí Y cualquiera que quiera ganarlo Lo puede hacer al 291-472-4985 Audios de Whatsapp También fijado en el chat de Youtube Y recuerden Dándole like al vivo Es muy importante Y se van Las 5 lucas en premios Muchachos No duerman Quedan pocas opciones Pocos minutos Quedan pocas entradas El premio es 5.000 pesos argentinos Y para la gente de afuera Es equivalente a 8.000 dólares Si Las paga Mateo Y ser más 1994 Abus Contanos Que trajiste para hoy Bueno Primero que nada ¿Qué saco de abajo? Pará, pará Pará Vamos a hablar de Fútbol ¿De dónde sacó eso? Amo YPF Lo tenía Guardado Gracias Gracias por el sponsor de YPF YPF no lo sponsor Ni a Díaz tampoco Así que vamos a estar Le pudo a la selección Ahí ponen un poquito de cinta Están sacando una foto Con la bocha Ahí La foto institucional De fútbol Eh Abus Foto para Bajar la compu Vale, vale, vale Vale Estudio de fútbol total Sí, sí Ahora viene Walter Quejero a jugar El fútbol tenis Falta recondo Bueno, vas a hablar Vas a hablar de fútbol O de fútbol Casi hacemos Fútbol Mucho amor Así que si quieren tomar Es el momento de verlo Hay un Freezer Esta es la nueva La nueva YPF No, no, está Freezelme Ah, Freezelme Esta es la última YPF Sí Tiene más voz que Racing De qué barrio sos Porque si querés cargar nafta Vos sabés en dónde, ¿no? Sí, sí Mirá el censo de mil de allá arriba De qué barrio sos ¿Y en 2011 qué pasó? En 2011 No sé qué pasó En el nombre del padre Ah, bien Ahí va Un saludo a Rochi Chiquito Romero atajando No sé qué La manteca Romero Ah, la manteca Romero Sí, sí Bien Vos querías un amargo Y bueno, un saludo a la página Y Lunati ¿Qué te va a Pablo Lunati al final? Ah, Lunati con las chichis de Nueva Chicago Ahí va Así que nada Sí, la foto abajo a la derecha ¿Qué es? Abajo a la derecha Es Pablo Lunati saliendo con uno Con las porristas de Nueva Chicago Sí Nueva Chicago, girls Y ya está el jefe Con los negros que llegan a la noche y se visten de buscar Claro, y el jefe Gorgorist también Si no lo van ahí Para ver Convertísimo Un saludo a Curset Fútbol Argentino Que le robé todas las fotos y todos los memes Dicho esto Esta portada no da nada de información de qué trata Nada, pero Ahí está, ahí está Yo le mando Les traje los momentos Pausa, pausa No, no, eso es un gif en loop Tranquilo Ah, ok, ok Es la portada que armé con mucho laburo Y pon Aviso que sí Nunca utilicé el campo para esto Así que si me gagueo más de la cuenta No importa Aviso Estamos en vivo Estamos todos para aprender Bizarro con doble Z por algo en particular Sí, por Bizarrap Ah Que bueno Que ha muerto Bizarrap Que ha muerto Bizarrap, le di recién La verdad que las últimas sesiones Y hace tres sesiones que no Medio decepcionante el último artista Murió Pelé Sí, sí, hace rato murió Pelé Pero les traje los momentos más bizarros del fútbol argentino En nada serio Así que si quieres vamos con el primero Vamos Que es conocido por todos El 90% de las personas que estamos acá Ahí vamos Me hago alto guiso Me hago alto guiso Esto va a ser el nivel de la sección Es una garcha Para flaco Vamos de menos a más Se lo ha tirado re abajo la primera Bueno, este video Yo traigo un premio Y vos traes esta pija, boludo Ah, ¿te gusta? La semana pasada gané una estanga Que ahora me vas a traer alto guiso Para flaco Tengo datos De alto guiso Que normalmente la gente lo debe conocer Si no conoce el video Conoce la frase Claramente Sí En ese momento El guiso salía 15 pesos 2.800 cada porción Y si querés hacer una compra familiar Sale 17 lucas Ah, pará Charla de política ¿Vos tenés un dato curioso De cada video que vamos a ver? Claro Ah, es una expresión del carajo Hay un audio Y lo vamos a escuchar ahora De hecho ¿Cómo que 3 minutos? 3 minutos Bueno, 2 minutos 44 Una canción Pero que es una historia De la de Yoyo Ah, nos vamos a mandar una canción Vamos ¿Preparado? ¿Hay una canción? Chavo, que mandaron un tema Había un chico Que una vez Fue a la farmacia A comprar unos preservativos Entonces A la farmacia Y le dice al farmacéutico Mirá, ¿sabés qué? Esta noche Me voy a juntar con una chica Que me invitó a cenar Y creo que puede pasar algo Así que quiero comprar unos preservativos Y el farmacéutico se lo da Y yo Mira, la verdad No importa tanto ¿Por qué? Yo nada más te he vendido Entonces Se compra los preservativos Se va de la farmacia Y al rato vuelve Entonces vuelve A la farmacia Y le dice ¿Sabés qué? Esta chica Que me invita a cenar Tiene una madre Y la madre Yo siento como que a veces Me tira el ojo Entonces por la duda Te va a pedir otro preservativo Y el tipo Un poco asombrado Te da un preservativo más Hacen la compra Entonces el pibe se va de la farmacia Lo conozco Y en los 10 minutos Vuelve a la farmacia Y le dice al farmacéutico ¿Sabés qué? Estoy pensando un poco más Y también Esta chica Tiene una hermana Que A veces como que Yo siento que me está tirando onda Me hace algunos comentarios Que yo pienso que Porque me tiene gana No puedo Vendeme un preservativo más Entonces El farmacéutico Le vende El tercer preservativo Muy asombrado Sin poder creer La situación de este pibe Y el pibe se va Tranquilo A La cena Que tenía con esta chica Cuando llega la cena Se sientan todos Enfrente de él La chica que lo invitó A un costado la hermana A otro costado la madre Es la familia del cojero Y por último Llega el padre y se sienta Una vez que están todos En la mesa Dicen bueno Antes de comer Antes de hacer esta cena Vamos a rezar Y Todos Se comprometen A rezar Y este chico Decide Dar unas palabras De agradecimiento a Dios Entonces dice Estoy agradecido a Dios Por esta comida Que vamos a tener Amén 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 Y empiezan a comer Pero el chico Se iba con la cabeza agacha Y parecía como que Se iba rezando Y pasaba el tiempo Y el chico seguía en la misma Hasta que en un momento Alguien le pregunta La chica esta La que le invitó a la cena Le pregunta ¿Qué pasó? ¿Por qué seguís rezando? No sabía que eras tan católico Y el chico le responde Y yo no sabía que tu papá Era farmacéutico Mamita Se cogió a toda la familia El farmacéutico Por si no lo tenieron No sé A la mitad Les regulé ¿Cómo hizo parar Tres minutos de mi vida? Te hijo de Lo que le iba a hacer Por favor ¿Qué hizo? Sí, sí, sí ¿Quién era? Otro, otro 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 No, no Estos son 30 segundos Oye, no, no Aquí están siendo demasiado Cuento Me hacía vaina Para se ría Mató Pero yo nada más Creo que Mató Se ría Por favor Porque yo necesito Los 5.000 pesos A la gente No mató Por favor Ríete Mató Te lo pido Por favor Mi familia ahora mismo Necesita Dinero Y comida Y tú eres la única Manera de yo Y poder sustentar Mi familia Con esos 5.000 pesos A gente No, Mateo Te lo pido Por favor Mateo Mateo Hola Me llamo Mateo Y con esta mano Me pajeo Mateo Mira Mi familia depende de ti Por favor Mateo Ríete Mateo Mateo Ríete Es la puta cabra Estuvo cerca Otra vez En el palo y afuera Estuvo cerca Que sea dominicano Le pone un plus De otro sazón Si lo decía Por ejemplo El que mandó lo anterior Sería lo más aburrido La historia Qué largo Que estuvo el anterior Bien amigo Pero bueno Si quieren ser como el dominicano Como el otro hijo de mil putas Que cantó una canción Lo pueden hacer al 291-472-4985 Que es el WhatsApp de grama Y nos mandan audios Para hacer reír a Mateo Y el que lo hace Obviamente gana 5.000 pesos argentinos Seguimos Bueno Bueno El que se pasó recién Era el alto guiso Uh Este Este es increíble Este es Fecha 6 de fútbol argentino Torneo 2014 Exactamente Gustavo Kufner Se apostó con los amigos Y bueno Tuvo que decir esto En pleno partido Al aire Inspira en la mitad De la concha De la cancha Digo Ortiz Y el jugador Acosta Nos llegamos Somos a Relato icónico ¿Y ahora que nos basaron Datos sobre una concha? No No tengo datos Sobre este Este que pasa en el arco Este lo para rellenar Te cagaste en la cocina ¿Por qué? Pensé que era un dato De cada video Venías con datos curiosos Si querés saber quién es Gustavo Kufner Ah gracias Ahí tenés el dato ¿De qué signo es? Pisis seguro Como Justin Seguimos ¿Qué más tiene? Bueno Un par de audios Son los dos muy cortitos A ver vamos Los dos puntos Como la mía Sí Exacto ¿Cómo es la película De Flash en chino? Chiu No puede ser Uy Erocta Subiste el nivel ¿Vamos con el otro? Pará 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 tiene que recuperar No puede ser Calla Tiene que ser Ruido La risa Carcajada Carcajada Tiene que recuperar Dale dale Me dio más risa Cuando me imprimí Tantando en tres ciclos Se lo llevo puesto Una de High Lux Muy buena la radio Abraza grande Un abrazo Abrazo Mi conveniencia amigo Que me descanse El pésame Para tu permita Exactamente Se rió Acá el que mandó el audio Dice No sé si es él No sé quién es la que mandó el audio Del chum Pero pone Se rió Dame tres lucas Se rió ¿Eh? Pero la está pidiéndola cualquiera Aparte tres lucas El de las tres lucas Parece que es el de la historia Sí De los tres minutos Me reí de De todo menos de eso Tuvo lejos de reírse Octavis abajo Y te reíste Pero bueno No, llevo a risa Quiere decir Risa Carcaja Tipo Jajajajajajaja Exactamente Bueno Abus Sigamos con A ver Vídeos más graciosos Supuestamente Este es el gordo ventilador El gordo ventilador Sí, sí El gordo ventilador Se llama Mariano Jordan Mariano? Mariano Jordan 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 Es el Mike Jordan De acá Sí Mira Escucha Atentos a los comentarios De la única manera Se puede tolerar el frío Me parece Frío Buscando esa pelota Tocándola a Caruso Él está en su mundo No sé que lo recorté Está bien abrigadito Lo abriga la pasión No Mirá Ahí va ¿Hay datos del gordo ventilador? No, no hay datos Pero el loco En 2008 Empezó a sacarse la remera Y le empezaron así El gordo ventilador El loco Simplemente iba a la cancha Rebollar la camiseta Y a cantar Tan pelotas Básicamente Se tienen que reír Y sigamos con el otro Que Va como que va subiendo Un poquito A ver Eh Historia Estoy man caravana Estuve en el valle Y me tomé todo Y ahora venimos a la cancha A ver ¿Hacende la tarde o no? ¿Qué no? Con ansiedad ¿Qué no? Que ascienden Le tenés fe ¿Qué no? Vengo con fe Acá Con todo lo que chupaste Después si ganan ¿Vas a ir chupando? ¿Qué no? No se resistía a nada Lo conozco Un cordobés sobrio ¿Qué no? Hay una comunidad de cordobeses Que Se ve que Por Por década Talleres saca un hincha famoso Sí, sí Es de la década pasada Ahora está el Agüeta ahí Lo han quemado El pendejo Pobre pide El trabajador en NS La paso excelente Y nada El tipo ese Siempre que sale un cordobés O hay un grupo de cordobeses En pedo Porque no lo conozco sobrio Que se hace viral Y está este De lo que hizo bonito Que no lo puse Porque bueno Había que poner uno solo De los cordobeses Contratacan los tres minutos Agüeta ahí Pero esta vez Con uno más cortito A ver Pide, perdón Sí, sí Mirá Sí, trolo de mierda Son tres No te reís Del chiste Que decís que perdiste tres minutos Acá te va otro Nada, joda Este es un poquito más corto Chica Vos sabés ¿Vos sabés cuál es la diferencia Entre una silla Y un órgano reproductor masculino? Sí, la sé No Ah, bueno ¿Dónde te andará sentando entonces? Los chistes los conozco la mayoría Los chistes de cuento Muy denunciados me parecen, ¿no? Por eso conozco la diferencia Sé lo que es sentarme en una pija Y una silla Como el de que, por ejemplo Van dos putas en una moto Y se cae tu vieja Qué mal que maneja la tuya Y hay contrataque dominicano también Oh, basta, basta Calma, loco Porque Alicete dicen que va a hablar con ese asiento Sí, sí, sí Estoy en eso No me río A ver Bueno, Mateo Tú te puedes meter tus cinco lucas Por donde no te dé el sol Te digo la verdad Porque yo ahora mismo estoy intentando todo Tú no te quieres reír Se te va a explotar la mejilla Se te va a explotar de todo lo que tú aguantabas Pero Te diré una última cosa ¿Van que ya? No Creo que es el que estuvo más cerca ¿Puede ser? Me salió igual, boludo ¿Puede ser? ¿Van que ya? Probablemente deben ser primos Bien Bueno, sigamos Bueno, como si Igual está muy bien Imagino que no El nivel está bien, Dani ¿Daniel es morochito? No, no Negro, negro Pará, vos estás metiendo todos los dominicanos Una bolsa diciendo Claro No, porque pienso en el posta de Paganganchar No, pensás en un negro Pero Vincent es blanco Racimo Pero Vincent no dice Paganganchar Es una mujer, Daniel Minaya Exactamente Es una de odio Ah, otro odio Pero no vamos a llegar a las canciones, boludo Sí Sí, vamos a llegar De acá no me voy hasta que ten todos los demás Bueno Sin mal, arrancabas ocho y media hoy Papi Quiero que me cortes el pelo ¿Pero por qué? Es que el vecino le dijo a mamá Mamita Tienes el chiquito bien peludo Malísimo Seguimos Bueno, sigamos Se cae la pedazos Bueno, este es conocido Dale El gran Bambino Pons Andaba mañoso el Bambino Pons Y... Alguien que le pegue Contra el área La piluguita Milano cobró Ahí va Yo lo he visto Milano Bien Hay datos sobre el Bambino Yo te digo ¿A ver el Bambino? No, no tengo datos El Bambino solo se vende El Bambino Pons La columna va por onga Un dato, el primero El único dato que había Era el... Yo... Un dato de mierda Yo tengo un fichín para el último al anteúltimo Ahí está el plataforma Yo no tengo el fichín ahí Digamos ¿Podemos ir a la última, derecho? No, 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 dale play esto Presten atención al testimonio de Mincha de Boca Que... Doman Relata todo lo que después va a suceder Testimonio no es después Es antes Lo vemos y después lo comentamos Pinto juntarse acá y ser de Boca Boca es muy importante Le mando un saludo a Fede ¿Por qué no en la cancha, por ejemplo? Porque ya nos juntamos en la cancha Todos los domingos Porque así es Boca Pero hoy pintó juntarse Y me juntas acá Tranquilos Estamos tranquilos ¿Cómo termina? No hicimos nada Solamente que vamos ¿Cómo va a terminar? Y esto va a terminar como tiene ¿Te acordás lo que pasó? Rompiendo McDonald's Ojalá que termine así, ¿eh? Con incidentes Sí, por supuesto Rompiendo el McDonald's Como debe ser Porque es una empresa capitalista Sí, sí, Eduardo Yo te escucho Acá Mándale un saludo a Eduardo Y a Elio Grossi Que no banca Román Bueno, la alterna relación entre Boca Juniors y el obelisco Y romper el McDonald's Que bueno, que últimamente no se suele ver Porque no ganan un carajo Y no rompen el McDonald's Así que nada Bueno, es una necesidad vital que tiene todo hincha Boca De ir a festejar al McDonald's y hacerlo Bosta Y no porque ganamos todas Porque no entró toda Una lástima Seguimos Sí, sí En Madrid menos Sigamos Bueno, acá, Corosito Strike El Pipo Este más arriba El Pipo, dale play Liberaron la zona Liberaron la zona Y dos de ellos sacaron dos revólveres Contalo vos, Juan Hay dos o tres jugadores lastimados Eso es San Pablo Encima son cagones Porque mano a mano no se la aguanta Liberaron la zona Nada, sacaron dos revólveres No Nada, Pipones, increíble Bueno, esto En la línea del tiempo yo los ubico Esto es el año 2012 San Pablo ganaba 2 a 0 Y en el entretiempo Tigre no salió en el vestuario Se dice que le pegaron Y fueron amenazados con arma de fuego Le fueron a Gal Marini Y al Bill, que era el arquero Le pararon con un revólver en el pecho Tan mala lengua cuenta De que entraron al vestuario A apretar a los jugadores Sí, sí La policía Ya en el Morumbí Sí, sí La policía privada de los brasileños Los recaó a palo Y no salieron a jugar Y bueno Ganaron por escritorio La conocía esa, ¿no? Sí, me encanta ¿Cómo? Siguiente La de Dominguez o el escritorio Eh Historia La más icónica ¿Se podría decir? Ojalá Facu no esté viendo No tenés esto documentado Gol de Viatri Lo quita Viatri, que jugador Que ya se va a hablar de Viatri en un próximo video El Gordo Luz Igual, ¿no? Cuestión de peso He recibido esos insultos jugando en la primaria, me acuerdo Secundaria Se juega al fútbol Se cae el gordo, ¿eh? Se cae El gordo se la come Cuando había dos hinchadas Hermoso Sí, sí, era todo fútbol Poco se habla de los pocos hinchas que hay de Central Cordoba En la propia cancha de Central Cordoba No se entra en el cordobo Y cuando se puede ir a Rosario Ah, sí, cuando se puede ir a Rosario Ah, sí, cuando se puede ir sin problema a Rosario Con candado en los bolsillos y con un chaleo antibalas Si no saltas son lechones No, cuestión de peso a la puta que lo parió de la media Todo le cantaban por el chico Algo como Riquel, me dice El tipo nunca quiso dar notas ¿Tenés algún dato del gordo de Central? Sí Bueno, esto es un tape Del conocido programa Policías en Acción Que bueno, sabés que un día La policía no laburaba Y se fueron a ver un Central Boca Y nada Fotografiaron, filmaron a este cruce Entre el gordo de Central y la hinchada de Boca Que el tipo nunca más quiso aparecer en vivo Nunca más en su vida Se la bancó el gordo contra todos, igual Sí Había dos barreras Una fosa en el medio Eran dos tipos contra una platea A la salida, te quiero ver Son más de Rosario que de Boca Lo único que respondía decía ¿No tenés documento? Le decía ¿No tenés documento? Decía Yo van a la cancha dos veces por año Y por lo menos yo vengo a la cancha Bobo Bobo Escucha, ¿cuántos videos quedan? Yo te digo Porque hay 14 Porque quedan Para el stream que viene Tranquil, ya te digo No, no Son cortitos ¿Querés que adelantemos los parés? Sí, podemos ir hasta el 14 Ok Hasta la diapositiva 14 Increíble que nos sobre el contenido No lo puedo creer Es la primera vez Guárdatelo para el programa que viene ¿Es ese 14? Es ese 14 Un saludito mandan por ahí ¿A quién? A Cardetti que es un cabón malanese Y encima la mujer lo hace cornuda Ahí va Se va corriendo Puede ser tranquilamente una declaración Hacia el chelis En este momento Pero bueno, era un dulce mensaje Que no sé quién carajo se lo dio A Cardetti Así que un saludo a Cardetti Y a la señora también ¿Por qué no? Sigamos Seguimos Qué lindo se me da Mañana tenía clase En la prueba tenía Y no he estudiado Ni acá por venir a la central Y ya no me voy a hacer Pero pará, vení ¿Cuándo tenés la prueba? Pasó mañana ¿Y tenés tiempo después del partido? ¿O ya no? No, no voy a estudiar ¿Por qué? Porque tengo que venir a hacer Verlo a central ¿Y qué materia tenés que darte? Bueno, este no es bizarro ¿Cuatro por dos? Tengo una explicación No, no Decirle a tu señorita Que no vas a ir a hacer Porque viniste a verlo al ferro Señor, no voy a ir No voy a ir mañana Nada Pasó mañana No voy a ir Porque no hay estudio Ni acá Ni acá Ni acá Bueno, tengo una Upa Estás esperando un Vamos a volver Tengo una explicación para esto No es bizarro Lo puse porque mi viejo Me dijo que lo ponga Me dijo que pone este video Mi viejo es santiagueño Saludos, Julio Así que Julio me dijo Tienes que poner esto Tienes que poner la voz Si también me lo vengo Diciendo seguido Pero eso no va al caso Así que un saludo a mi viejo Bien Cumplí con la promesa Seguito Sigamos 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 Porque él pone la plata Bueno Los hinchas de Chacarita Se robaron la manguera El funebrero Se rebelaron contra los bomberos De la provincia de Buenos Aires Y le afanaron La manguera Afaf Si Afanaron Afanaron la manguera Y Como síntoma de venganza Signo de venganza Le empezaron a tirar agua A los bomberos Y que se la coman todos Ahí va ¿Hay datos sobre esto? No hay datos Vamos con las canciones Seguimos No quedan dos o tres Ah sí sí Bueno Sí también Están haciendo una cancha nueva Para Chacarita Así que Etcétera Una tribuna Una tribuna Dos videos Dos Probablemente sea el mejor De todo lo que haya Así que dale play Saluden a grama Porque se lo haga Están calzones Se ven en tercer strike Es pasable Es pasable Con alegría Hay un pixel Que no hagamos mucho zoom Bueno Este es un hincha de Lanús Asoma un vestículo Que no se sabe Si es una apuesta O Un tipo de enfermedad mental Luego de ganar la River Por la semifinal De la Libertadores En el 2007 Ahí va Le pinto festejar así Así que bueno Un partido cuanto menos polémico No, no Inventaron el bar Claramente Y nada Gracias loco Un beso Gracias Hice lo que pude Espero que les haya gustado Muy buenas Había cosas más bizarras Pero Corríamos el riesgo De perder en ganas Exactamente Otro Otro van ¿Me gané la pelota? Recordamos Que quedan Nada más 12 minutos de programa Y Si quieren Usar la última oportunidad Para hacer rey a Mateo Lo pueden hacer Al 291 472 49 85 Por Whatsapp Envían su audio Quedan 12 minutos Y si no El programa La plata Nos vamos a tener que llevar nosotros La que queda para nosotros ¿Hay audio? Hay un par Pero quiero canciones Bueno Pará Vamos con la canción Y después metemos juntos Dale Para cerrar Dale ¿Quién quiere Ustedes Ustedes dos ¿Quién es alguno primero? Dale Dale con la mía Bueno Vamos con la bautica Lo hice David Bisbal Letra Ah sí Letra Letra Y la canta David Bisbal Ya van a ver por qué Copio y pegó la letra Vaya Bisbal Ave María La canción del mundial Dale play Con reacciones Reacciones No quiero más Una canción evangélica Apto para toda la familia Sí La granja de Xenone No quiero más No te lo podés perder Parece Cambiadas hasta las nubes De Chris Molina Paca paca Dua Lali Parece Sí Campeo a los coros El divertimiento Ahí arranca el segundo verso Bueno Bien Piola Banca 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 Ya está Ya está Es eso Es family friendly Para toda la familia La mía arranca parecida Está bien Buscante innovar Sin rumbo kids Concento a la familia Va con esa Ok Bueno ¿Qué? ¿Voy yo o vos? No, vamos con la mía Que es más o menos El estilo de Bauti Bueno A ver A ver que trajo Mateo Más o menos El estilo de Bauti Sí, sí Es family friendly Ah, es para el cine Sí, sí A Juanse, ¿no? Big man Es el de iglesia ¿Viste? Es un crack Y por el equipo Un solo lugar Con el alestar Con el alestar Es culpa de él Sin dudar Si tú estás mirada mejor Amigo ¿Qué te pasó? Excelente, boludo Mariconado, boludo Claro, los flacos Somos Eh, escuchen, escuchen A ver Es una canción Es mi facola Chico, yo soy ganador Yo no vengo más, eh Juanse Pita, chico A ver Juanse Pita, chico Juega mucho Increíble Es un gran tema Dice Disney Si la puedo poner Como corjina musical De la próxima serie Adolescente Y ahí pasó la canción De La dos no tratan Para Soy Luna, boludo Es verdad Por la familia Sí Fueron por un lado Un poco más family friendly Family friendly Eh, muy Cris Morena Eh, como las arengas De Michelis Que en las nuestras Eh, la segunda tuya Y la mía Ojo a la mía Que es bastante básica Eh, tampoco me exigí mucho Pero bueno A ver Puedo decir que la hice yo Por lo menos No como otro Acá está Lick Killa Lick Killa Se jigea, loco Se pasó a Autotunnel Te va bañado Te va bañado Qué gran letra Esta es la cara Esta es la que se armó Muy buen rindo En aulas alitianas Sí Es la más acorde Para una intro De mi puño Para ustedes Excelente Qué grande amigo Hablando de tu puño No, no No, no se habla de eso Eh, queda la tuya Ruiz A ver La mía creo Me parece que la mía Es medio Bueno, ponle Vamos a ver Reaccionamos después ¿Qué suena? Trap Abriste el paraguas Esta es trap A ver Ah, la carta de Lick Killa No, mucho mejor esta Explotado Lick Killa Explotaron Podrías poner un inter para separar la Merca Tus, tus, tu, 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 tu Uy, haría que poner tu, tu, tu A ver qué tiene Lo puchaba corte ladron Creamos del carajo Viva los en acción Viva los en acción Viva los en acción Ahí va Bueno, ahí pasaron las cinco canciones Las seis canciones en realidad Hermosa Competí con la otra supongo ¿Vas con la punk? No sé, esta me gusta porque dice trap, pistolas y mujeres Y merca ¿Qué se elige? Y el merca ¿Cuál le gustó más? ¿La punk? A mí me gustó más la punk Bueno, se queda la punk Vamos con la punk Cuenta una historia Hay un storytelling Sí, sí, sí Me hizo reír mucho la primera Salve Estefano Bueno Pero la más acorde para una intro es la de Juan Pará, lo que vamos a hacer Si no, más fácil Hacemos una historia en Instagram Que se puede poner más opciones, ¿o no? O podemos hacer dos historias Si ponemos anterior y la opción sin Cuatro, claro Pará, pará ¿Cinco se pueden? Ah, sí Joder, ya listo Entonces lo hacemos por Instagram Vayan ahí a arroba sin rumbo live Hacer la encuesta ¿Había audios o no? Vamos a terminar con los audios ¿Quién algún audio o no? Sí, correcto Upa, upa Prepárese A ver Ah, apa Invicto Dale, vamos Sería Sí, el del audio de los tres minutos Este es mi último intento Bueno Un doctor dice Señor A partir de ahora Usted tendrá que dejar de masturbarse ¿Por qué? Porque estamos en el control Porque estoy tratando de tomarle la presión ¿Eh? No conocía Yo no ¿Qué, algún otro? Había alguien mandando que se anime Porque está ahí grabando hace como un minuto Esta es la última oportunidad Esta es la última oportunidad Está indeciso Si no nos compramos algo para el mate Exactamente El que quiera hacer reír a Mateo Lo puede hacer ahora Quedan cinco minutos Al 291-472-4985 Manda su audio O ahí en el mensaje fijado del chat También lo tiene A ver Y nada Y prueba porque quedan cinco minutos Y si no, bueno, la plata para nosotros Corta Vamos, vamos No, no, lo sorteamos Hacemos reír a otro Yo gané Lo hacen la semana que viene El programa en el cual yo no vengo Te hacemos reír a vos No, voy a Si lo hacen Mando audio Voy a estar cursando Pero Se escucha la fondo Le puedo mutear y mandar una ¿No hay alguien que parecía a vos Que te reemplace en la clase? Que vedo Quizás Pero pedile que venga acá Me puedo decir que Que te reemplace acá Bueno, nada Hacemos eso Yo me mando un audio Y capaz lo voy a reír ¿Hacemos reír a quién? Si no te hacen reír hoy Podemos seguir Claro Bueno Sí, claro Hay que seguir para mí Mateo, perdón por no mandar audio No quería llevarme las cinco lucas Por eso te quiero Mateo, me conoce muy bien Menos mal que no mando audio Porque me hubiese hecho Matías, tenés cinco minutos Para mandar un audio Si no, sos un cagón Y lo haces reír Tanto que te da para hacerlo reír Mateo, dale lo a hacer En estos cinco minutos ¿Los resultados de los temas? ¿Son para hoy o los tiramos? Hacemos una historia ahora Ah, listo Y hay que subir la historia para el reto De hecho, la historia ya está subida Acá me Se está subiendo Me dicen Así que Armani Si en estos cinco minutos Llega a subir ¿Colan la puede mostrar? Como para que vean que es verídico ¿Colan la puede mostrar? Sí, sí Yo voy a hacer un solo intento Y voy a usar Hacer uso de mi ventaja Ok ¿El sonido? De soporte visual Además de audio Si no tendría sentido Ok Pero es por a ver si Mateo comparte el mismo humor que yo Bueno, pará ¿Eso lo vieron? ¿Va con premio para Colin? Antes de que arranque No, no, no Sí, ya lo vi Esto, antes de que arranque Lo que voy a hacer Es el próximo programa Aparte de audio Pueden mandar videos Por Whatsapp Así está la ventaja De lo visual también Y van llegando un par de audios También Ok Vamos a meterlo Bueno, sin bar Arranca taras Arranca así ¿Es Toscano ese? Tocadito El presentador en un teatro de revista No se río No, no Ya no comparte el mismo humor No, no es duro Pero bueno Da risa Está bien ¿Qué audios queda? ¿Quedan audios? A ver, sí Vamos Dale Bueno Basta, basta, basta Te lo voy a contar Vamos Aquí va un argentino Que se encontraba Haciendo un amor Con su novia Y ella le dice Ay Dios mío Y él responde Bank of chat Diablo Me tenían que decir Que se podía mandar videos Ese tipo subió ese rey Hace rato Y yo aquí gatándome Coño, qué vaina, man Está bien, matón No te apures Oíste Yo te agarro ahorita No, no, no vale No vale Fui yo Mandé un video Porque me animé Nada más No, no Porque quería Pero yo no Yo lo hice reír dos veces Al principio Lo que pasa es bueno Bueno, se podría cambiar La modalidad Que manden videos Audio o video Seguí intentándolo Si va a llevar más producción Porque hay que chequear el video Puedes salir una verga Ah, sí Puede salir la de gota Talent, tranquilamente El perrito Me agarran desatento Como en got talent Dice Voy a acabar con cualquier cosa Bueno, quedando minutos Si quedó un poco Finalizado el desafío de hoy No ganó nadie Gané yo Ganó el humor Ganó el stream Ganó la ficheada Cero de 15 Exactamente Todos los que participaron Me tienen que ganar a mí Ah, funcionan así Cinco lucas cada uno Claro Pero Bueno Vamos a retrucar La segunda quince Vamos por 10 lucas Yo no vengo Así que no puedo Te las podés ganar No se transformó en GGO Valentino No No, no Un carajo Gané, ganó otra vez La verdad que ¿Quién edito el reel de Grama? ¿Cuál? El que subió mío recién Ah, subieron un reel nuestro Recién a Grama En Instagram Lo pueden ir a ver Y Bauti cerrar el programa Dale Ha pasado un nuevo programa Bueno gente Muchas gracias por Por haber venido La verdad que estuvieron muy mal Con los audios Sos un ídolo Sos un ídolo Bueno, bueno Sos un ídolo Esa era la risa buscada Me ponés nervioso Bueno Los dejamos con los muchachos De Sin Bar Y vénganse Más preparados Para el lunes que viene Que Mateo se tiene que reír Sí o sí Exactamente Voy a esperar Que se acumule el premio A 100 lucas Ah, ahí va Bueno Que tengan buena semana Y nos encontramos El lunes que viene Con otro programa De Sin Rumbo Quédense con Sin Bar Oñichon Y corte